Bueno chicos, continuamos con el taller, nos habíamos quedado en cambiar la página de inicio de Drupal y habíamos hablado un poco sobre la diferencia y la relación entre nodos y tipos de contenido y para recapitular, cuando instalamos Drupal con el perfil de integración estándar automáticamente se crean dos tipos de contenido, artículo y página básica pero no se crea ningún nodo, los nodos son contenidos que uno manualmente lo introduce Ahora, antes de continuar, una pregunta algo general sobre lo que hemos hablado hasta ahora Ok, si no hay preguntas, quiero introducir un nuevo concepto que es muy importante y este concepto es algo que se llama Campos Ahora, cuando imaginémonos que en nuestro sitio web guardamos información sobre motocicletas, vehículos, artículos eventos, etc. Entonces, si hay un cliente buscando cargos, solamente vehículos de 4 proveedades yo le puedo decir a Drupal, Drupal, buscame todos los nodos del tipo de contenido cargos y demostramoslo en una lista Entonces, una de las ventajas de tener tipos de contenido, además de guardar actividades diferentes para cada caso, es que Drupal automáticamente me pueda hacer una lista especial por tipo de contenido Entonces, si alguien viene buscando cargos, yo le muestro eso, ya, aquí están los cargos Pero, muchas veces cuando alguien quiere comprar un carro, no es solamente comprar un carro porque sí anda buscando algo en particular, algo específico Entonces, puede ser, yo quiero un carro rojo Toyota Yaris del año 2010 o más nuevo que eso Entonces, para eso, recuerden que antes habíamos dicho que esas descripciones se llaman atributos en la vida real En Drupal, esas descripciones se llaman campos ¿Y cómo funciona? El tipo de contenido, si recuerdan, el artículo tenía etiquetas, ese es un campo El artículo tenía imagen, ese es otro campo Y cada triunfuto de la plantilla va a ser un campo nuevo Y cada campo me va a permitir guardar información adicional para ese tipo de contenido Entonces, asumiendo un tipo de contenido caro Yo puedo decir que como campos Voy a tener, el campo de año, el campo de placa, el campo de modelo, el campo de marca El campo de número de puertas, el campo de número de asientos Si es automático, mecánico, si es eléctrico, híbrido o de gasolina Y así, por cada pieza de información que yo quiera guardar sobre un concepto En este caso, sobre un tipo de contenido Yo voy a crear un nuevo campo Y estos campos van a ser utilizados más adelante Para poder permitir esa búsqueda específica Alguien decía, por ejemplo, cuando estudiamos en la página Se podía subir una imagen en el elemento de cuerpo Ese cuerpo también es un campo Pero, ¿cuál es la desventaja? Como tienes todo combinado No es tan sencillo realizar búsquedas sobre esos elementos combinados Por eso es que en grupo, a la diferencia de otros sistemas Tenemos el concepto de campo Y por cada atributo que queremos guardar Hay que crear un campo nuevo Vamos a ver rápidamente, porque esto es importante Algunas cosas que hacen los campos Yo aquí cometí el grave error De tratar de describir campos de forma técnica Y honestamente aburrida Entonces, vamos a obviar esta diapositiva Y vamos a hacer una pregunta a la audiencia ¿Quiénes aquí en algún momento de su vida Han utilizado o Facebook o Twitter? Les pueden levantar la mano ¿Quiénes no lo han hecho? Una muchacha bien responsable Que ocupa su tiempo eficientemente Nunca lo ha usado Entonces, los demás que si lo hemos usado Le vamos a ayudar a ella a entender Cómo funciona Facebook y Twitter Y por simplicidad Enfoquemos en Facebook solamente para abrir ¿Qué han visto ustedes que se publique en Facebook? Todo Todo Específicamente o en detalle, por ejemplo Chismes Depende de lo que usted siga Depende de lo que usted siga Ajá Lo que siga Vamos a ver Yo he visto gente que quiere sentir Ahí pone poemas Pone su estado de ánimo Estoy triste Estoy deprimido Manden ayuda por favor Y después ¿Qué te pasó? Inbox Y muchas cosas casi parecidas Alguien decía memes Son muy comunes Y bueno Hay gente que pone cosas que no deberían moler Y después se repite El punto De lo que voy Es que uno puede escribir el texto A como quieras Como se lo imagina y lo puede poner Y además puede subir fotos, videos Y un poquito de multimedia ¿Qué es lo que pasa? Eso es texto libre Eso se conoce como texto libre Imaginémonos que En el caso del Autolote Ellos quieren Porque son modernos El Autolote es chela Ahí tenemos grandes Tenemos reales En medios digitales Ellos crean su página web Pero además de crear su página web Crean un perfil en Facebook Y en Twitter Ignoremos Twitter Y enfoquémonos en Facebook Ellos por cada vehículo que entran Van a crear un nuevo Pose en Facebook Describiéndolo Pero como son Un Autolote exitoso Y artesco Entonces Digamos que tienen En stock 500 vehículos Y que entran un vehículo diario Tienen 10 personas trabajando Para ello Entonces cada persona Va llenando un vehículo diferente Como cada persona es diferente Trabaja diferente Entonces Por ejemplo Al momento de poner La fecha de ingreso del vehículo Alguien podrá decir 2 de abril del 2015 Otra persona Que tal vez De fuera del país Viene y está acostumbrado A otra nomenclatura Ya habíamos hablado Sobre el local Y él pone Febrero 10 del 2016 Por ejemplo Entonces Hay inconsistencia A la hora de Alguien intentar buscar En base a fecha de ingreso Por ejemplo Se le va a hacer muy difícil Porque los datos No son consistentes Además de eso Pueden poner Por ejemplo El año Alguien utiliza 4 discos Otro pone 2 dígitos O Muchas, muchas cosas Pueden pasar en Facebook Y ustedes lo han visto Entonces El texto libre No es fácil de encontrar Y Drupal se pone triste Cuando nosotros Metemos un texto libre Y el campo de cuerpo Es texto libre Y es muy difícil de procesar Ahora Drupal se pone más triste Todavía Cuando ustedes Menden datos Inconsistencias Y por ejemplo En el campo de cuerpo Ustedes pueden meter Mucha inconsistencia Con respecto a la fecha Alguien pone 19 de noviembre del 2015 Otra persona El método pone abreviado Otra persona pone El mes Pero como número Otra persona pone El año en 2 dígitos En vez de 4 Otra persona pone Quiones en vez de barra Otra persona Del extranjero De llanto Pone primero el mes Y después el día Y así sucesivamente Hay mucha inconsistencia Y cuando los datos Son inconsistentes Drupal se pone triste Llora Y no los enfumina Peor aún Son los datos invarios Ahí si drupal El creyente en llanto ¿Cuántos años tenés? Menos 10 años Se puede ¿Cuándo naciste? El 31 de febrero ¿Cuánto vale? El símbolo de Córdoba Pero la moneda En euros ¿Tu correo electrónico? Falta la ropa ¿Cuál es tu número de teléfono? Hola, soy guapo Guiño, guiño O sea, ni siquiera es un número Y cuando tenés el campo de cuerpo Vos podés meter cualquier cosa O sea, como podés hacerlo en Facebook O en Twitter Podés hacerlo también en el campo de cuerpo Que es texto libre Entonces Por eso es que nosotros Utilizamos campos especializados Para cada atributo Para que Este tipo de cosas no sucedan Y veamos como los campos Nos ayudan A evitar este tipo de problemas Ya ahorita ahí Drupal Estaba llorando Ya no se aguanta Entonces veamos Para hacernos un poco más felices Los campos Permiten enforzar criterios de validación Por ejemplo Si yo tengo un campo numérico Con un evento como este Yo puedo definir el precio Para comenzar Yo puedo decir Que el precio Es requerido Si alguien intenta crear un evento Sin definir el precio El grupo le va a dar un error Y le dice Tienes que poner un precio Esa es la fuerza Es grande No hay problema Poner un precio de cero Ese es el valor mínimo No te van a pagar Por venir al evento Puedes poner cero Pero tienes que definir algo Valor máximo Si te quieren pagar un millón O más negro Tranquilo No voy a definir nada Pero pudiera si lo hiciera También Prefijo y sufijo Aquí vamos a morar Solo en dólares Decimos nosotros Entonces Para que no haya confusión A la hora de entrar El precio Podemos definir un prefijo Y un sufijo Donde definimos El símbolo de dólar Y el código de la moneda Para que sea súper claro De que estamos pidiendo La información en dólares Y no en euros En yen En bordova Etc Y Drupal Se va a dar Automáticamente De cargar De mostrar estos datos Y de esforzar Lo que vuelve a terminar Ahora en el caso De una imagen Por ejemplo Que lo que tenemos A la derecha Yo puedo decir Mira esta imagen Es opcional Y yo permito Que me suban PNG Equipo Y otra PNG Yo puedo si quiera Definir máximo Y mínimo De resolución Máximo De tamaño De archivo Porque no creo Que me suban Un archivo De 50mm En una foto Nunca va a cargar La página Y Importantísimo Y esto No traten De darle La vuelta Allá habíamos hablado Sobre la importancia Del texto alternativo Del atributo AL Esto No es por Ser buena onda Esto es por ser Tener un sitio accesible Para que todas las personas Incluso aquellos Que tienen Limitaciones visuales Puedan utilizar el sitio web De forma efectiva Entonces Ahí le estamos diciendo Habilitar El atributo DEAL Y hacer que el atributo DEAL sea obligatorio Un ejemplo Si yo quiero que No me estoy subiendo GIF animado Del perrito De gatito Entonces En el criterio de validación Yo le digo Yo quito el GIF Solo con quitar GIF De esa lista Drupal va a validar Que no me puedan subir GIF animado Tan sencillo como eso Entonces Cuando tenemos Capos Que puedan Enforzar El criterio de validación El grupo Ya deja de llorar Y es feliz O empieza a ser feliz Pero podemos ir Más allá Podemos hacer que el grupo Nos ame Y cuando el grupo Nos ama Ya se porta buena gente Ya no hay necesidad De estar peleando Contra el La receta Para que el grupo Nos ame Es muy sencilla Hay que seguir con los pasos El primero es Por cada Pieza de información Por cada atributo Que yo quiero almacenar Yo voy a crear Un nuevo campo Como el agama De los vehículos Para Número de cuerda Número de ventana Tipo de combustible Transmisión Marca Modelo Animo Color Etc Por cada uno de esos Yo voy a crear un nuevo campo Y vamos a ver el ejemplo de eso En un momento Ahora El paso número 2 Además de elegir el campo Se tiene que elegir el tipo apropiado de campo Si es numérico El número entero Son números que no tienen decimales Números decimales Que tienen puntos decimales Imágenes Teléfono Correo electrónico URL Etc ¿Por qué es importante elegir el tipo de campo? ¿Por qué? Y todo va de maravilla Y todo va de maravilla Los campos Son muy flexibles En la forma de recolectar información Desde el momento Le hemos visto muchas opciones Lo vamos a ver más adelante Pero al mismo campo Puede recolectar información De diferentes maneras Por ejemplo Este lugar Este evento Hubo una ubicación En la oficina Terrell Agency Aquí en Nicaragua Entonces Para que la gente viniera Tendría que saber cómo llegar Tengo al menos 4 opciones De dar esa información Cuando estoy llenando el formulario Una es poner el texto La dirección De Max Tanto, tanto, tanto Y esa dirección Yo la puedo pasar a un servicio De geopolización Y ya me genero la latitud Y la lógica Si yo no quiero hacer eso Yo le puedo abrir específicamente La latitud Y la longitud Segunda opción La tercera opción Es ponerle un mapa Al usuario Y que le dé clic A donde va a ser el ejemplo Y una cuarta opción Así como tenemos Archivos de Open Document De Word De PDF Etc Hay archivos especializados Que guardan información geospacial Uno de esos archivos Es el formato KML Entonces, una manera de proveer Direcciones Pudiera ser Yo le doy un espacio Donde el usuario me sube a un archivo Yo leo la información del archivo Y la utilizo para ubicar el evento Entonces, un mismo campo Teóricamente Pudiera soportar 4 o más Formas de introducir A veces solo una A veces varias Y una vez que está introducida La información Lo guarda de una manera Estándar Y eso permite De que la forma En que se recolectó No sea estrictamente De la misma manera En que se va a presentar Yo tal vez Lo metí como la literatura Y tú Pero lo estoy presentando Como un mapa Ahora Una declaración Este es un ejemplo hipotético No existe un módulo De dirección Que me permite estas 4 cosas Pero teóricamente Es posible Si alguien si quisiera tomar el tiempo De hacerlo Lo puede hacer Y de hecho En el repositorio de contribuciones Existen módulos Que permiten combinar Para lograr parte De esta funcionalidad Módulos Que me permiten Poner una dirección Y hacen la geolocalización Módulos Que me permiten Introducir Latitud y longitud Módulos Que me permiten Desplegar un mapa Que el usuario MX Entonces Eso es posible Pero no existe uno Que lo haga todo Si 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 O sea Si Si O sea No 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 que me permiten agregar los datos que voy a presentar, este sitio ya se los mostré hace un momento, se llama Drupical este sitio agrega información de eventos que suceden alrededor del mundo en referencia a Drupal y estos son algunos de las personas que se toma el tiempo de registrar sus eventos hay eventos que nunca se registran y no aparecen en el mapa pero quiero que pensemos un poquito de lo que estamos viendo en esta pantalla imaginemos que en este sitio tenemos un tipo de contenido llamado eventos y este tipo de contenido tiene diferentes campos un campo es el nombre del evento, otro es la fecha, el lugar, el tipo de evento, por ejemplo este es un entrenamiento, pero hay Drupal Camps, como el que tuvimos en Caragua hace dos semanas hay Drupal Pong, el próximo va a ser en Nashville, en Estados Unidos, en Abril y bueno, hay otros atributos entonces, Drupal recolecta diferentes informaciones, diferentes atributos en campos distintos pero a la hora de mostrarlo, lo está mostrando en un mapa y está combinando información de atributos distintos con el campo de ubicación geográfica, ellos ponen el pin sobre el mapa y con el campo de tipo de evento, ellos le ponen un color al pin entonces estoy utilizando dos campos diferentes para mostrar una sola presentación y eso es posible, uno puede combinar también, los campos, ¿se acuerdan cuando hablábamos sobre reglas de visibilidad? y que Drupal permite ser bastante específicos con la visibilidad es que si ustedes recolectan información a nivel de campo por cada uno de ustedes pueden decir, este campo es visible o no por ejemplo, hoy tuvimos un taller, hay personas que se registraron y no vinieron asumiendo que tuviéramos un sitio Drupal donde estamos llevando control de asistencia yo pudiera tener en el tipo de contenido de personas que se registró un campo especial que sea asistió o no asistió pero ese campo solo me interesa a mí y a los demás organizadores por ejemplo, a Catherine tal vez ni siquiera sabía que Pedrito se registró y que él haya venido o no, no le afecte nada entonces, esa información yo lo se la muestro a ellos ¿y cómo lo apunto? a nivel de campo el campo me va a permitir, elemento por elemento, ocultar o mostrar hay unos ejemplos, tenemos un texto plano perdón, texto de una línea donde dice Agar que es un texto de una línea, en Drupal hay diferencias entre texto de una línea y texto de múltiples líneas, donde dice Agar y San Drupal Shop, todo eso, un texto de multilínea donde dice, establecido en 2006, eso es un campo numérico pero, tiene un prefijo el prefijo es texto, pero el campo como tal es numérico digamos, asumamos que este tipo de contenido es sobre organización y yo quiero guardar información sobre la organización y entre esas cosas quiero guardar en qué año fue fundada el año es un número entero entonces yo lo pongo como un número pero le define un prefijo de forma tal que cuando se presente hay consistencia, siempre va a decir lo que yo manualmente le define el prefijo y si por ejemplo, a mí me interesa solamente organización desde el 2000 en adelante yo puedo definir como dato de validación que el mínimo es 2000 si alguien intenta interesar en una organización de 1999 va a dar todo tenemos que llamar de URL de correo electrónico, de correo teléfono fecha, de hora y el que dice services son etiquetas que eso ya lo miramos el ejemplo de la etiqueta que ya lo miramos entonces hay varias cosas entonces eso es la parte conceptual del campo vamos a hacer ahora la parte práctica pero antes de eso quiero mostrarles una cosa todos nosotros hemos utilizado sitios web en algún momento de nuestra vida estoy seguro díganme ustedes no en términos de grupo sino en términos que ustedes manejen y conocen ¿qué ven aquí? si esto es un sitio web ¿qué ven ahí? ¿qué elementos? ¿qué secciones? ¿qué miran ahí? si en boca alta, por favor ¿en cabezados? ¿pide de página? ¿cuerpo? multimedia hay computador de imágenes enlaces ¿algo más? formulario ¿formulario? bueno todo eso hay pares laterales hay fotografía etc entonces la idea o uno de los objetivos del taller es que el conocimiento que nosotros ya tenemos de la web lo mapeemos a Drupal como Drupal le dice cada una de esas cosas y como Drupal construye cada una de esas cosas entonces hasta el momento hemos cubierto tres conceptos el concepto de nodo el concepto de tipo de contenido y el concepto de campus esos tres conceptos esos tres conceptos se van a reflejar principalmente en la parte del centro del sitio web entonces esto es una opción exacta pero aproximadamente el 80% de las páginas construidas en Drupal lo que yo veo en el centro en el contenido principal va a ser un nodo aproximadamente aproximadamente el 15% va a ser una vista y el 5% restante va a ser el resultado de algún módulo adicional hasta el momento hemos visto nodo y nos vamos a enfocar en esa parte ahorita luego vista y modo pero volviendo a la parte del centro recuerden aquí estoy viendo un nodo estoy viendo un artículo eso es importante estoy viendo un nodo de cierto tipo y recordamos que el tipo es la plantilla entonces la plantilla tiene campo entonces tengo el campo de vidrio tengo el campo de imagen y tengo el campo de cuerpo y tengo el campo de etiqueta entonces la parte central de Drupal muchas veces va a ser un nodo con cierto tipo de contenido asociado que me estén mostrando información que se guardaron en los campos y eso es muy importante recordarlo y por qué es importante entender los conceptos y saber con qué estoy lidiando porque si un día me toca modificar algo la modificación de un nodo es distinta de la modificación de un campo o de una vista o de un tipo de contenido o de un usuario o etc entonces yo tengo que saber identificar esto en Drupal se llama X y con eso voy directamente a donde se modifica esa parte entonces vamos a parar la teoría por el momento y vamos a crear un nuevo tipo de contenido para guardar información de profesores recuerden que nuestro ejemplo de hoy es como el caso de la universidad donde tenemos información académica entonces vamos a guardar información de profesores bueno antes de de hacer el ejemplo directamente en cuanto a la teoría de campo por lo que acabo de mencionar sobre la parte central del sitio web para alguna pregunta ok si no hay pregunta puedo continuar y voy a tratar de irme a un paso lento pero si creen que voy muy rápido me avisen y le bajo el león un poquito entonces voy a quiero almacenar información del profesor yo perfectamente puedo guardarle esta información tanto en un artículo como en una página básica pero un profesor es distinto en cuanto a conceptos de un artículo o de una página estática de una página básica entonces lo recomendable es crear un nuevo tipo de contenido y en particular porque voy a guardar información de profesores como correo electrónico teléfono biografía que o tal vez una foto también que que es muy diferente de los artículos de las páginas básicas y por eso hay que crear un nuevo entonces ¿cómo creer un nuevo tipo de contenido? si me voy a administrar y luego me voy a estructura voy a ver una parte que habla sobre tipos de contenido le doy click ahí y perdón tipo de contenido verifiquen que no sea tipo de comentario entonces acá puedo ver artículos y páginas básicas que son los tipos de contenido que Drupal me da por defecto yo quiero agregar uno nuevo y para agregar uno nuevo le doy click al botón azul que parece píldora que tiene un símbolo de más y dice añadir tipo de contenido en Drupal hay bastante o bueno se trata de ser consistente y utilizar ciertos patrones visuales si ustedes ven una píldora azul con símbolo de más es para agregar lo que en ese contexto quieran hacer en este caso el contexto es tipo de contenido si le doy click ahí puedo agregar un nuevo tipo de contenido ahora configuración del tipo de contenido me dice poner un nombre esto es que información voy a guardar acá en este caso voy a guardar información de profesores entonces profesores ahora recuerden que habíamos dicho los tipos de contenidos son plantillas para crear nodos y todos los nodos a fuerza tienen que tener un título si a mí alguien me pregunta cuál es el título de un profesor yo puedo decir es máster en administración de empresa cuando realmente la información principal del profesor es su nombre entonces cuando nosotros se recuerdan cuando estamos creando el artículo o la página básica por cada elemento tengo una etiqueta que dice por ejemplo imagen y después el elemento el ticket para poder subir la imagen entonces la etiqueta yo le puedo cambiar el nombre para hacer más claro lo que yo quiero poner en este caso la etiqueta del campo título voy a cambiar de que en vez de que sea título que sea nombre docente entonces va a ser bastante claro y no va a haber confusión entre título académico y nombre de la persona por motivos de tiempo o sea si nos ponemos a ver cada detalle de la configuración es para amanecer el lunes el martes el miércoles y no queremos eso les voy a guiar por las cosas que son más comunes o más útiles y les queda a ustedes de tarea investigar si les interesa ya cada configuración en la parte que dice opciones de publicación recuerdan cuando Drupal llevaba un control automático de los cambios eso se configura a nivel del tipo de contenido entonces en adopciones de publicación donde dice crear nueva revisión si se pide que está chequeado por defecto mientras eso esté chequeado Drupal Biden va a realizar copias para ser auditadas de ser necesario cada vez que se modifica el nodo si no quiero eso lo quito pero es gratis puede llegar a ser útil porque no ahí no voy a dejar otra opción es que los nodos si está o no está publicado por defecto ya les mostré que significa estar publicado por ejemplo en un periódico una nota de prensa tal vez no está publicada por defecto tiene que ser revisada entonces ese tipo de contenido quitaría la opción de publicado pero en nuestro caso la información de los profesores es pública no hay tanto revisión entonces lo vamos a volver a activar y alguien decía de que hay opciones de que el nodo aparezca o no aparezca en la página principal y de hecho eso también se configura a nivel de tipo de contenido esta opción promovida la página principal se configura también a nivel de tipo de contenido y si vemos chequeados todos los nodos de este tipo automáticamente me aparecen en la página principal el tipo de contenido artículo lo tiene chequeado por eso cuando creamos artículos me apareció el tipo de contenido página básica lo tiene deschequeado por eso cuando creamos la página básica no me apareció en la página principal ahora en este caso no quiero entonces lo voy a deseleccionar y un paréntesis esta opción era bastante útil hace más de 15 años cuando el grupo empezó a existir hoy en día hay formas mucho mejores de crear listados de crear páginas de inicio o colando el page etc entonces realmente se utiliza muy poco por fin de explicar la diferencia entre los dos tipos de contenidos se los menciono pero realmente eso se utiliza muy poco y yo diría desactivenlo porque realmente no es tan útil y si lo quieren usar al menos ya saben para qué sirven en opciones de idioma porque instalamos el sitio en español automáticamente nos aparece esta opción no vamos a cambiar nada en opciones de presentación si ustedes prestaron mucha atención cuando creamos artículos debajo del título nos decía creado por admin en y la fecha cuando creamos página básica no nos aparecía esa línea esa línea se llama tagline y en español dice información de autor y fecha para los profesores a mí no me interesa saber cuándo se creó el nodo a mí me interesa el contenido como tal entonces yo voy a ocultar esa línea la de selección para que se oculte y por último las opciones de menú si recuerda cuando estábamos creando artículos él decía que yo nos podía agregar al menú de navegación principal en Google existen muchos menús y el de navegación principal es la navegación que uno ve en el sitio web normalmente arriba precemos un poquito queremos guardar información sobre profesores yo muy probablemente quiera tener en mi navegación un enlace que me diste a todos los profesores pero no me interesa que cada profesor individual aparezca en la navegación imagínese que tengo 300 profesores en el staff no voy a tener 300 enlaces de navegación uno por cada uno entonces para que ni por accidente me la puedan poner lo que hago en las opciones del menú es desactivarlo o sea que ninguno ni siquiera la navegación principal me aparezca más adelante vamos a ver cómo podemos crear esa página que me las agrega a los profesores del estado general pero que cada uno no sea posible agregarlo es desactivando esta opción entonces vamos a a revisar la configuración del tipo de contenido el nombre profesor en la opción interformulario de envío el campo de título la cambiamos la etiqueta a nombre de docente en la opción de publicación veamos publicado y crear nueva revisión y los demás están deseleccionados en idioma no tocamos nada en opciones de presentación pedimos que no se muestre el autor y la fecha y en las opciones de menú que no me permita agregar nuevos de este tipo a ninguno de los menús hacemos eso y le damos guardar y administrar campos recuerden que había dicho que cuando usamos campos Drupal nos ama y como Drupal nos ama es bien generoso con nosotros acabamos de crear un nuevo tipo de contenido y él nos regaló un campo el campo del body que es el mismo campo del cuerpo ahora ese viene de regalos porque estamos usando campo si ustedes me dicen el body del profesor un body de Victoria's Secret un body sogringo que onda hablame en español no entendemos entonces ese cuerpo donde yo puedo decir cualquier cosa tal vez me sea útil para guardar la información biográfica pero la palabra body a mí no me dice nada entonces vamos a cambiar la etiqueta para que en vez de que diga body diga biografía ¿cómo cambio la etiqueta de un campo? en la línea del campo le doy clic al botón editar y en la etiqueta yo puedo poner lo que yo quiera ahí en este caso voy a poner biografía y de momento va muy rápido y después ya saben que volvemos a las explicaciones la etiqueta la cambio a biografía y le doy guardar la configuración ahora les hago una pregunta yo tendría de adivinar según yo acabo de crear un nuevo tipo de contenido si yo voy a la página de agregar contenido ¿quiénes dicen que me aparece sin hacer nada más la opción de agregar un profesor si levantan la mano? ¿quiénes creen que sin hacer nada más me aparece la opción de agregar un profesor desde ya? ¿nadie levanta la mano? uno uno levanta la mano entonces aproximadamente 10% creen que si aparece ¿quién cree que no aparece? como un 50% y asumo que el 40% restante está confundido con los adivinos y nadie aquí es adivino entonces proveemos le damos una prueba recuerden echando a perder se aprende y este es un sitio de prueba desbaratiéndolo hasta que aprendamos algo entonces si regresamos al sitio en la parte de arriba a la izquierda vamos al enlace de agregar contenido y efectivamente ya me sale la opción sin hacer más nada de agregar un profesor intentemos agregar uno a ver qué pasa y otra vez jugar al juego de las diferencias qué diferencias notan entre esto y cuando agregamos un artículo o una página básica cambia el nombre el campo el campo antes decía título ahora dice el nombre del docente recuerda que cambiamos la etiqueta del campo en vez de cuerpo ahora lo dice biografía y donde dice crear dice crear profesor eso lo toma el nombre del tipo de contenido entonces creemos para crear imágenes pudieras agregar utilizando para crear imágenes acá pudieras hacerlo el wisiwik este botoncito pero ese botoncito lleva truco ese botoncito lleva truco entonces vamos a verlo de la imagen en un momento pudieras hacerlo dentro del body pero les voy a enseñar algo más adelante de procesamiento automático de imágenes y el proceso automático el procesamiento automático de imágenes para que te funcione dentro del body es bastante lleva más trabajo entonces les voy a enseñar de otra manera de forma más sencilla entonces eso lo vamos a ver un ratito pero básicamente esa era la diferencia y otra diferencia que tal vez no lo notaron es que como no permito que me aparezcan en el menú los nodos de este tipo acá en la derecha no me sale la opción de agregar al menú antes aparecía ahora no entonces esa es la diferencia intentemos crear un nodo de este tipo un nodo de tipo profesor entonces vamos a crear un nodo que se llame Ben Melanson estos son nombres de gente que trabaja conmigo por eso los utilizo pero ustedes pueden poner cualquier nombre que quieran y en cuanto a la biografía igual voy a estar copiando texto de prueba para no atrasarlos en eso ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran el sitio anterior de donde copié este texto de prueba se llama Lipson Lipsum punto com entonces pongo el nombre y pongo la biografía y le doy guardar si recuerdan automáticamente el tipo de contenido se configuró que fuera publicado el check estaba publicado y veo que no tengo el fondo rosadito que me indica que no está publicado entonces vamos bien ahora ya les expliqué la importancia y el beneficio de utilizar campo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar campos a la plantilla del tipo de contenido para guardar información adicional por ejemplo el correo electrónico para eso volvemos a la misma página donde hicimos la modificación de la etiqueta de la biografía y si no recuerdan eso es en administrar después de administrar estructura luego tipos de contenido y luego donde dice profesores esa línea seleccionan administrar campos entonces sin yo decirles en esta pantalla me permite agregar nuevos campos como creen que lo tengo que hacer donde toco para que agregar un nuevo campo añadir un campo recuerden que los patrones en trupa tratan de repetirse para hacerle ayuda más fácil a uno o sea ah ese botoncito ya lo he visto voy a llevar ahí y efectivamente ahí se hace si le doy clic añadir un campo el añadir campo es un proceso de varios espacios y vamos a ir uno por uno el primer campo que vamos a agregar es para guardar el correo electrónico del decente entonces donde dice añadir un campo vamos a elegir en general correo electrónico ahora ese es el tipo de campo ahora tengo que definir la etiqueta entonces la etiqueta yo voy a decir correo institucional o sea el correo electrónico de la institución de la universidad luego de eso le doy guardar continuar el siguiente paso es elegir cuántos valores voy a permitir para este campo por ejemplo hay muchas personas que tienen un correo electrónico tal vez tienen un correo personal uno de trabajo otro para otro que se yo entonces opcionalmente yo le puedo permitir más de uno de hecho aquí puedo decir uno dos tres etc y si no sé la cantidad yo le puedo decir permitir un número ilimitado de campo y ahí la gente pone la cantidad que ellos quieran pero en este caso como es una universidad vamos a asumir que el único correo electrónico que vamos a utilizar es el institucional y solamente hay uno por cada profesor entonces vamos a decir que el número de valores permitidos va a ser limitado a uno un ejemplo de ilimitado es la etiqueta y el tipo de contenido de artículos si ustedes recuerdan ponían coma y ponían otra y ponían otra y ponían otra ese campo se configuró para permitir un número ilimitado de elementos en nuestro caso limitado a uno le damos guardar opciones del campo luego pudiéramos si quisiéramos cambiar la etiqueta nuevamente pero no lo vamos a hacer ahorita lo único que vamos a hacer es poner que el campo sea obligatorio o sea que si me quieren crear un nuevo profesor si no me ponen correo electrónico Drupal le va a dar un pensaje de error y no le va a permitir guardarlo hasta que lo pongan y no solamente que pongan cualquier cosa que pongan un correo electrónico válido con arroba con punto etc y una última cosa yo pudiera si quisiera definir un valor predeterminado esto es que cuando yo le voy a agregar al profesor el formulario automáticamente ya tenga ese valor rellenado pero cada profesor tiene un correo electrónico distinto entonces no hace mucho sentido definir un valor predeterminado si cada uno va a tener que estar cambiando entonces simplemente lo dejo en un campo entonces guardo la configuración y listo ya creé el campo ya configure el campo si fuéramos a la página de crear un nuevo profesor vamos a ver que en efecto me aparece el campo pero para aprovechar mejor el tiempo vamos a ir ahí hasta que veamos todos los campos que nos interesen ahora vamos a guardar un campo vamos a crear un nuevo campo para guardar el número de teléfono entonces ya saben cómo es el proceso añadir un campo y de la lista seleccionamos algunos que creamos que sea para números de teléfono entonces esto es un ejercicio para ustedes de esa lista cuál utilizarían ustedes para guardar un número de teléfono hay varias opciones ahí algunas sirven otras no sirven cuál utilizarían ustedes para guardar un número de teléfono un número entero otra opción una lista de números enteros otra opción preguntan sobre validación por ejemplo el campo de correo que no pongan datos inválidos solo por el hecho de que elegite el tipo de correo electrónico Trujol va a hacer los chequeos automáticos que hacen sentido como que lleve la roda por ejemplo ya entonces es solo rosa entonces en el número de teléfono alguien dice un número entero es cierto puede utilizarse alguien dice una lista de números creo hay otras opciones ahí que ustedes ven entero flotante otra opción al final el número de teléfono es un carácter y si yo lo hiciera pudiera hacer un campo de texto el texto normal que dice texto sin formato por ejemplo por ejemplo entonces es cierto pueden utilizar un campo de texto sin formato para guardar un número de teléfono es cierto pueden utilizar un número un campo de número entero o número decimal el de la lista no porque si utilizas un campo de lista vos tenés que definir cuáles son las opciones posibles entonces a menos que lleguen todos los números posibles no es muy útil pero las demás son opciones varias pero cuando trabajamos con campo no es necesario que la opción sea valia hay que elegir la opción apropiada porque la opción apropiada es la que me va a hacer las validaciones automáticas sin que yo tenga que hacer mucho trabajo ahora esta pregunta de cuál campo utilizar lleva un poquito de trampa porque el campo adecuado no parece que saliera el campo adecuado se llama número de teléfono y yo les puedo asegurar de que el campo número de teléfono lo trae el núcleo de Drupal debería estar ahí o debería ser posible tenerlo ahí entonces alguien tiene una idea de por qué no está yo les digo yo lo puedo poner y lo vamos a hacer todos juntos pero alguien tiene una idea de por qué no está ¿vale? nadie sabe nadie cree en nada pregunta de examen muchachos después le pasamos el examen ¿cuál? la pregunta es para hablar de teléfono hay diferentes campos que potencialmente podría utilizar por ejemplo entero decimal list textos informados pero cuando trabajamos con un campo no es necesario no basta solamente con un tipo de campo posible hay que elegir el mejor porque el mejor me va a dar validaciones particulares entonces la pregunta es Drupal trae un campo para guardar números de teléfono específicamente pero ese campo no me aparece en la lista ¿por qué si Drupal Cor lo trae si el núcleo de Drupal lo trae no me aparece en la lista? ¿alguien dice que pueden ir con otro nombre y no es la respuesta pero no importa aquí estamos para aprender y equivocarnos es otra opción después hay una pista y aquí vamos a probar quién le pusieron mucha atención y quién le pusieron no mucha atención los campos son funcionalidad y quién provee la funcionalidad en un sistema de Drupal los plugins que en Drupal se llaman módulos exactamente entonces ¿qué es lo que pasa? recuerden que yo les había dicho que la lista de módulos que están habilitados de forma inicial nos va a determinar el perfil de instalación en el perfil de instalación hay un módulo dentro de Drupal que se llama teléfono pero no viene activado automáticamente entonces lo tenemos que hacer lo tenemos que activar manualmente ¿cómo activamos un módulo manualmente? nos vamos a administrar y luego donde dice ampliar administrar y luego ampliar y aquí vamos a ver una lista de todos los módulos que Drupal core trae que núcleo trae los que tienen un checkbox como por ejemplo el automated automated chrome esos están habilitados los que no tienen el checkbox están deshabilitados entonces yo puedo buscar en la lista larguísima o simplemente en esta barrita yo puedo escribir algo yo sé que el campo se llama teléfono entonces busco TEL y ahí me aparece teléfono entonces el campo no está porque el módulo que lo provee no está habilitado eso es muy importante saberlo los tipos de campo los provee el módulo entonces acá selecciono la opción de teléfono y le doy instalar como he visto el ejercito en español además de instalarme el módulo me va a descargar la traducción a español de ese módulo y me dice el módulo se ha activado puedo verificar eso volviendo a escribir TEL y él busca lo que empiece con ese nombre y teléfono ahora tiene el checkbox quiere decir que sí está activado ahora yo les puedo asegurar de que cuando volvamos a la página de agregar campo puede tener un que me diga el número de teléfono entonces hagamos le damos clic a administrar luego a estructura y luego a tipo de contenido administrar estructura tipo de contenido el que dice profesor le damos donde dice administrar campos y ahora si intento añadir un nuevo campo voy a tener la opción de un número de teléfono como pueden ver ahí me dice el número de teléfono entonces para que sepan si un día yo le dice por ejemplo para campos de dirección eso también hay módulos para eso pero son módulos de contribución ahí sí tendríamos que instalar un módulo para partes y eso pero el punto es los tipos de campo son provistos por módulo esa es la lección a recordar entonces seleccionamos el número de teléfono y como etiqueta decimos a teléfono de la oficina y le damos guardar y continuar y les voy a mostrar un ejemplo en un momento después de agregar el campo de por qué es importante elegir el tipo de dato correcto para teléfono igual vamos a elegir si vamos a ver un número de teléfono por cada profesor entonces limitado a uno guardar opciones de campo ahora el teléfono vamos a decir que no va a ser obligatorio porque tal vez tenemos profesores que no son de planta están bajo contacto deben dar una clase y se van no tienen una oficina física en la facultad entonces vamos a decir que no es obligatorio pero para esos profesores si uno tiene un número dedicado a ellos queremos que aparezca el número de la universidad como que llama a la universidad sale a la operadora y la operadora redirige la llamada donde sea necesario entonces vamos a definir un valor por defecto aquí pues pongo cualquier cosa yo voy a poner un número inventado 2 5 5 5 1 2 3 4 por ejemplo entonces cada vez que yo quiera crear un nuevo profesor automáticamente va a estar esa opción rellenada y si hay profesores de planta que si tienen teléfonos propios yo no puedo sobreescribir esa opción yo no puedo cambiar y la última el último campo que vamos a agregar por el momento es un campo de imagen para tener como una fotografía del profesor entonces vamos a decir añadir un campo imagino que si el número del teléfono tiene una máscara o un formato de información bueno la pregunta es que si el número del teléfono tiene una máscara o un formato específico la respuesta es que por defecto no de hecho vamos a ver en un instante por qué utilizar este tipo de campo pero lo de la máscara no viene por defecto hay un hombro que te permite por ejemplo definir criterios de validación con una expresión regular y con una expresión regular vos puedes definir la máscara si quisieras pero por defecto no lo trae pero potencialmente se puede hacer entonces vamos a agregar el campo de imagen añadir un campo y seleccionamos dentro del grupo de referencia el que dice imagen la etiqueta le voy a poner foto de perfil ya no estamos siendo expertos ya la necesidad de ir tan lento entonces el tipo de campo es el grupo de referencia imagen la etiqueta foto de perfil guardar y conlimar luego lo dice aquí como pueden ver hay más opciones que antes y es porque cada tipo de campo va a dar opciones adicionales lo que ya estamos familiarizados limitados a cuántos elementos uno una foto por cada profesor pero otra cosa que nos permite definir una imagen por defecto y además si los archivos van a ser públicos o privados en este caso la foto va a ser pública pero imaginemos que tenemos un negocio de educación en línea nosotros vendemos tutoriales los tutoriales no queremos que alguien nos adivine el url y los pueda descargar el chiste es vender entonces en tu sitio web de Drupal vos puedes configurar algo que se llama un sistema de archivos privados eso quiere decir que los archivos que vos subas si vos lo decís que sean privados los va a guardar en un lugar distinto y Drupal va a tener criterios de validación así como validar si tienes acceso al tipo de contenido al nuevo él va a validar si tienes acceso al archivo entonces vos puedes poner que solamente la gente que te lo ha comprado lo pueda descargar por ejemplo en este caso lo digo como cultura general no nos vamos a meter en ese rollo en el taller pero sepan que es posible si ustedes quieren tener archivos privados en Drupal es posible acá no vamos a hacer más que decirle guardar opciones del campo aceptamos todo lo que tiene por defecto y acá vamos revisando no queremos obligar que el profesor ponga una foto no queremos definir una foto por defecto lo que sigue es que quiero que no me suba en GIF animado entonces le voy a quitar el GIF de la lista y solo voy a dejar PNG JPG y JPG en este caso no voy a ponerme PIKI me pueden subir la resolución que yo quiera y el tamaño del archivo no tampoco me voy a poner a ver esa les recuerdo sean corteses a ningún cuidado aunque sea lo más que puedan utilicen por favor el atributo alternativo el texto alternativo entonces si ustedes quisieran quitárselo la imagen no pueden hacer pero no lo hagan ya les explique por qué entonces porque es una buena práctica de hecho ya viene abilibrado activar el campo es texto alternativo sí y hacerlo obligatorio entonces si vos subes la imagen que el campo sea obligatorio entonces lo voy a dejar así vamos a guardar la configuración entonces yo creo que aquí ya todos somos expertos agregando campos ya agregamos campos de diferentes tipos ya agregamos tres campos cambiamos la etiqueta de uno que ya venía de regalos etc entonces vamos a crear nuestro tipo de contenido ya mejorado para agregar profesores entonces antes de agregar un profesor nuevo antes de agregar un profesor nuevo vamos a modificar el que ya hayamos creado y ver cuáles son los cambios que produjimos pero bueno una pregunta porque los de los campos donde la lista no aparece no lo creamos por ejemplo la parte de otra fue los últimos campos que creamos antes y nos aparece un número de teléfono de la lista ok una pregunta y esa pregunta nos va a llevar a algo que quería explicar al principio pero que nadie nos nota en su momento y es que los campos se utilizan para guardar información pero el orden de presentarlo o de guardarlo eso es irrelevante o sea yo puedo guardar de una manera y puedo presentar de otra manera y en este caso la razón de que la policía no dice esa lista así es porque es una lista en orden alfabético por nombre del campo si se ve en la etiqueta o no si la B de biografía después la C después la E y la T este listado es alfabético por nombre de la etiqueta pero veamos ahora como aparece el formulario el formulario va a aparecer de forma diferente y les voy a mostrar como cambiar el orden de los elementos en el formulario y como cambiar el orden al momento de presentar todo eso se puede modificar entonces muy buena intervención en un momento lo vamos a ver pero primero lo que les había dicho el campo que ya hayamos creado el nodo profesor que ya hayamos creado vamos a modificarlo regresamos al sitio y vemos que ahí está el profesor asumamos de que no llegamos a esta página sino que lo tenemos que buscar ya saben cómo se busca administrar contenido y ahí va a aparecer la lista ahora a medida que vamos avanzando le voy a ir produciendo conceptos y funcionalidades nuevas ahorita tenemos poquitos nodos en el sitio web entonces es relativamente fácil encontrarlo pero imaginémonos que tenemos 30.000 nodos y de esos 30.000 nodos solo hay 30 que son profesores cuando si la lista fuera grande más o menos como a los 20 empieza algo que se llama paginación que hace un corte y me aparece un número siguiente y me muestra los otros 30 siguiente y me muestra los otros 30 si tengo 300.000 y solo 30 profesores a qué hora los encuentro entonces hay diferentes maneras de encontrar los nodos en esta página una de ellas es utilizando el título si yo recuerdo el nombre del nodo yo le puedo poner más o menos como empieza y le doy filtrar y me lo va a buscar los que tengan en su título el texto que yo estoy poniendo acá pero yo también puedo filtrar por tipo de contenido por ejemplo si yo solo quiero mostrar los profesores selecciono profesor de la lista le digo filtrar y veo que ahora solo se me está mostrando el profesor entonces si tengo 30.000 nodos y solo 30 profesores aquí lo encuentro mucho más fácil ahora si yo quiero volver a la lista original le doy click a donde dice restablecer y ya vuelvo a ver todo como antes ahora entonces para que sepan pueden filtrar por nombre por tipo de contenido por estado de publicación y por idioma por defecto eso se puede modificar pero por defecto esas son las opciones pero bueno volviendo al caso de modificar el profesor como pueden ver aquí me sale el título y el tipo de contenido y si está o no publicado yo le puedo dar click en editar y hagamos un ejercicio sin hacer nada más le estoy dando click de editar sin hacer nada más intentemos guardar el nodo y van a ver que Drupal no me va a dejar y la razón es cuando este nodo se creó los campos adicionales no existían entonces no había ningún criterio de validación que esforzara más que el título porque el título es obligatorio pero ahora tenemos un campo de correo electrónico y es obligatorio ¿cómo se cree que es obligatorio? para comenzar tú no me está diciendo este campo es obligatorio pero de forma visual lo que tiene un asterisco rojo como por ejemplo el título acá el correo electrónico son campos obligatorios entonces si veo un asterisco rojo es que es obligatorio hay que poner algo entonces ven arroba ejemplo punto com si aquí por ejemplo vean esto ven y si le quito el arroba e intento guardar Drupal me va a decir esto no es un correo válido te falta el arroba entonces si yo pongo el arroba allá no tendría más problemas pero para aprovechar que estoy aquí voy a agregar un teléfono en la oficina como pueden notar no está el valor por defecto y es la misma razón que antes cuando se creó este nodo este campo no existía estaba como vacío entonces no pone nada pero si fuera a crear uno nuevo ahí siempre saldría el número por defecto que definía anteriormente en este caso vamos a decir que el número de teléfono es 2 0 9 8 7 6 5 4 y de foto de perfil voy a utilizar la misma que tenía antes por cuestiones de tiempo ustedes pueden utilizar cualquiera pero yo voy a utilizar la misma foto en todos los ejemplos entonces elijo foto ahora antes de subir la foto quiero que vean algo la foto de perfil no tiene esterismo eso quiere decir que no es obligatorio yo puedo guardar esto y va a funcionar pero veamos que es lo que pasa cuando abriendo una foto si le voy a agregar una foto bueno y aquí algo tal vez no es tan chistoso ven es uno de mis compañeros de trabajo y su foto de perfil es una hamburguesa entonces mala onda pues pero no vamos a perder mucho tiempo buscando fotos apropiadas el punto es que ahora que agregué la foto la foto de perfil sigue teniendo un no esterismo pero el texto alternativo tiene un esterismo ¿qué quiere decir esto? si no querés poner fotos tranquilo no la pongas pero apenas me subí una estás en obligación porque yo lo definí de esa manera de crear de definir un texto alternativo y ya dijimos que este es por cuestiones de accesibilidad y también de optimización de autores de búsqueda entonces las fotos tienen que ser descriptivas a lo que quieren representar en este caso es una hamburguesa pero asumamos que realmente es la foto de mi compañero ven entonces el texto alternativo diría foto de pin por ejemplo algo que sea relacionado ahora guardo y como antes estaba en la pantalla de 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 la lista de los de los de los de los vuelva ahí pero si le doy click puedo ver puedo ver las opciones y ahí está ahora vamos a tomarnos usualmente esto no lo hacemos porque toco un poco más de tiempo pero vamos a tomarnos el tiempo de hacer el ejercicio completo les voy a mostrar cómo modificar el orden en que el formulario me pide la información y cómo se presenta la información al usuario por ejemplo voy a querer que la foto de perfil se aparezca arriba y que no tenga la etiqueta de foto de perfil que sea una foto más chiquita porque está tocando mucho espacio esa hamburguesa entonces ¿cómo hacemos eso? primero lo que vamos a hacer es modificar la presentación cuando uno ve el nodo para eso nos vamos a administrar estructura exactamente ya se la saben administrar estructura después ¿a dónde voy? tipo de contenido después ya se lo saben aquí tenemos gente que me va a reemplazar ya tenemos la siguiente generación de maestros en trupa en Ligaragua es lo que ella dice pero quiero tomarme una pequeña depresión a lo que ella dijo para mostrarle otra cosa ya hemos visto este patrón de un botón azul como cápsula y un símbolo de masa hay otro patrón en esta pantalla y es esta pildorita en gris con una flechita para abajo cuando vean esa flecha para abajo crece que si le dan clic le van a dar más opciones para hacer otras cosas y esto lo vamos a ver en muchos casos la flechita donde se administra el campo hay una flecha para abajo le dan clic ahí y en este caso vamos a ir donde dice administrar presentación le damos clic administrar presentación y se nos va a mostrar se nos va a mostrar esta pantalla entonces yo dije que quería que la foto me apareciera antes de la biografía entonces lo único que tengo que hacer es mover el campo foto de perfil encima del campo de biografía dije que quería que la etiqueta que dice foto de perfil no me aparezca entonces donde dice etiqueta encima le doy clic y le pongo oculto ahora también dije que la foto estaba muy grande y yo quería una foto más chiquita ¿cómo va a que me aparezca una foto más chiquita? en algunos campos no en todos van a ver que hay como una tuerca en esa misma línea eso quiere decir que hay más opciones de configuración si le damos clic a la tuerca vamos a ver algo que se llama estilo de imagen y estos son como estilos predefinidos de manipulación automática de fotografías entonces cuando dice ninguno imagen original quiere decir que me va a mostrar la foto tal cual se subió si es gigantesca va a mostrar la foto gigantesca yo la quiero procesar la quiero más pequeña entonces en esa lista Drupal automáticamente le crea tres estilos de imagen no se llaman estilos de imagen voy a elegir para este caso 15 milios 220 x 220 pero si yo quisiera algo diferente lo pudiera hacer perfectamente y para que ustedes estén enterados en este caso lo que estoy haciendo es una redimension de la imagen y en caso de que las proporciones no sean uno por uno lo que va a hacer es recortar también la imagen entonces que tipo de procesamiento automático puedo hacer con Drupal a la imagen yo puedo hacer redimensiones puedo hacer escalar las imágenes puedo recortar las imágenes puedo por ejemplo ponerle en escala de grises todo eso con el núcleo de Drupal a través de módulos adicionales puedo por ejemplo también ponerle una marca de agua no se si han visto algunos sitios que todas sus fotos tienen como el dominio para que no se las roben supuestamente y se pueden hacer muchas otras cosas hay incluso algoritmos inteligentes como en Facebook ustedes saben que en Facebook le ponen un cuadrito alrededor de la cara imaginemos que hay una foto grande y queremos que se recorte pero además de recortarse que se recorte no en el centro sino donde está la cara de la persona hay algoritmos que a través de módulos están disponibles y yo puedo subir la foto y automáticamente recortar hacia la cara de la persona pero esos son termos un poquito más avanzados pero son posibilidades que hay dentro de ellos en este caso no nos vamos a complicar la vida vamos a utilizar una imagen pequeña de 220 por 220 ahora otra cosa que podemos hacer vincular imagen vincular imagen quiere decir que si queremos tener la imagen como un enlace o no por defecto la imagen no aparece como enlace pero yo si quiero la puedo enlazar al contenido en Drupal la palabra contenido es sinónimo de nodo si recuerdan al principio que trabajamos los artículos cuando iba a la página principal me salía la foto de la imagen si esa foto de la imagen no recuerdo bien pero si yo lo pudiera configurar de tal forma que si yo lo declicé al título o a la foto me lleve al nodo completo entonces si yo aquí eligiera apuntar al contenido me apunta al contenido complejo pero como ya estoy viendo el contenido completo no hace sentido apuntarme a mí mismo entonces tengo la opción de apuntar a nada o apuntar al archivo cuando yo digo apuntar al archivo lo que quiere decir apuntar al archivo original o sea a la imagen en tamaño completo recuerden que ahorita voy a mostrar una imagen chiquitita si yo quiero al usuario que la pueda descargar en su resolución completa yo le digo vincular la imagen al archivo y lo van a poder hacer y así lo voy a dejar en este caso le voy a actualizar importantísimo cuando trabajan con la tuerquita tienen que darle guardar o actualizar a la tuerquita pero también tienen que darle guardar aquí abajo si no pierden los pisos no se quedan ahora otras cosas que quiero hacer y aquí es donde entra la importancia de lo que le tenía pendiente de por qué utilizar los campos no solamente el que se pueda usar sino el campo apropiado veamos lo siguiente al correo electrónico en vez de que la etiqueta me aparezca encima y solo por efecto de demostración voy a decir que la etiqueta me aparezca en línea y el teléfono lo voy a dejar que me aparezca encima para que veamos la diferencia pero al correo electrónico actualmente dice texto sin formato eso quiere decir que me va a mostrar el correo electrónico como texto nada más texto plano yo puedo elegir que me lo muestre como correo electrónico y lo que va a hacer entonces es que me lo va a mostrar como un enlace y ya le voy a mostrar para qué sirve eso ahora en el caso del teléfono en la oficina actualmente dice enlace de teléfono yo le puedo poner texto sin formato que no es como un enlace pero yo quiero el enlace tanto para el correo como para el teléfono quiero un enlace y ya le voy a mostrar para qué sirve eso entonces hicimos esta configuración retomando movimos en la foto el perfil hacia arriba ocultamos la etiqueta y en la tuerca dijimos que íbamos a la etiqueta de imágenes en medio de 220x220 pícele y íbamos con la imagen del archivo original a la biografía donde hicimos cambios al correo institucional la etiqueta va a aparecer en línea y el formato va a ser correo electrónico al teléfono en la oficina la etiqueta va a aparecer encima y el formato va a ser en la serie del teléfono entonces guardemos esta configuración y vamos a regresar al sitio y ahora vemos de aquí un par de clics y ya la presentación está completamente diferente la imagen ya está automáticamente procesada si yo le doy clic a la imagen voy a ir a la imagen de tamaño completo que puedo regresar en este caso recuerden el correo electrónico es que va a aparecer la etiqueta en línea ahí pueden ver que dice el correo institucional y en la misma línea aparece el correo electrónico acá y al teléfono dijimos que lo íbamos a poner encima entonces pone la etiqueta teléfono y abajo el número como tal y lo importante lo que les voy a enseñar acá es que está como enlaces ahora no lo voy a hacer en mi computadora porque no quiero empezar a abrir programas que se diga pero estos son enlaces de HTML que si por ejemplo yo le doy clic al correo electrónico me va a abrir mi cliente de correo sea Thunderbird Outlook Mail de Apple etc si yo le doy clic al número de teléfono y por ejemplo en mi navegado tengo el plugin de Skype me va a abrir Skype y me va a hacer una llamada telefónica pero esto va más allá de de la computadora esto internamente utiliza lo que se llama HTML5 y el beneficio de utilizar HTML5 es que se aprovecha al máximo las capacidades del dispositivo y reemplaza el dispositivo por el medio a través del cual están visitando la página web entonces les quiero mostrar algo lamentablemente las personas de la grabación no lo van a poder visualizar pero ustedes desde acá lo pueden hacer incluso pueden hacerlo conmigo si en su celular entran a la dirección dunjj dunjj.px10.st y después barra modem barra sens igual para la grabación estamos utilizando SimpliTesmi en 24 horas se autodestuvo y así que probablemente no lo podrán ver ustedes pero pueden hacer el ejercicio completo y lo pueden experimentar por su cuenta entonces si lo van a salir de su celular van a ver van a ver la misma información y van a ver los mismos enlaces pero como estoy desde mi celular estoy utilizando HTML5 y mi celular puede hacer llamadas sin necesidad de ningún plugin adicional esto es un enlace y el enlace está disponible porque yo elegí el tipo de campo correcto si yo le doy clic al enlace él me dice ¿querés hacer una llamada telefónica? si yo le doy que sí él empieza a hacer una llamada y lo puede verificar por ustedes mismos no le estoy metiendo cuenta ahora el correo electrónico también es un enlace y con mi celular yo tengo la aplicación de correo si yo le doy clic él me dice ¿querés abrir un correo electrónico? si yo le digo que sí él va a abrir la aplicación y va a empezar a redactar un mensaje con esa dirección seleccionada ahora esto no es magia esto no es trupe esto es estándares abiertos tecnología web HTML5 simplemente que el trupe cuando utilizamos los campos los tipos de campo adecuados nos ponen a disposición estas fundadas de la web entonces por un lado eso alguna duda pregunta antes de mostrarles ya les mostré cómo modificar la presentación de la información lo siguiente es mostrarles cómo cambiar el orden de llenar el formulario pero de lo que hemos visto hasta ahora alguna duda estábamos bien no yo lo pido consultar aquí el orden lo que hemos visto es que no lo que hemos visto es que no lo que hemos visto A veces cuando está trabajando en la parte administrativa y le da regresar al sitio, regresa a lo último que hemos trabajado y no necesariamente lo último que hemos trabajado es lo que querés ver ahora. Entonces, si no lo encontrás, de entrada baja contenido y ahí lo busca. ¿Alguna pregunta? ¿Ata feo o a la bonita? ¿Nos vas a decir cuáles son los módulos más populares? Sí, y te lo voy a mostrar oficialmente un momento. ¿Allá tenías una pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta, cuando usted se lea suele decir, pero yo estoy interesado en la parte de la parte que está haciendo el perfil de usuario, ¿cómo es un asalto o un inicio de determinación? ¿Cómo hacer su credencial para la asalto? Ok, voy a mencionar un poco. Bueno, lamentablemente, tendríamos que hacer otro taller para este tipo de cosas, así que en la parte de autenticación les puedo mostrar si hay tiempo al final, cómo se manejan los permisos, pero hacer el estudio completo toma tiempo para configurarlo. Así que tendría que hacer en otro momento. O entrar al Slack, preguntan, o mejor aún, mientras entró con el español y hacen las preguntas y alguien me va a ayudar. Así que les dejo de tarea que hagan esa pregunta y van a ver que no soy yo el que les va a contestar si lo hacen en grupo en español. O si yo les contesto, si nadie más les contesta, pues, pero para que miren que hay más gente que les pueda ayudar. Y la otra pregunta era, ¿cuáles son los módulos o recomendaciones de módulos más usados? O sea, nosotros somos geeks, pero con propósito. Yo les enseñé una tabla periódica de los elementos. Esta tabla periódica contiene los 106 módulos más utilizados de ahí. No es fregadera, no es que pusimos letras aleatorias. El módulo más utilizado se llama Citus, que aquí está ocupado el lugar de hidrógeno. En el lugar de hidrógeno, número atómico 2, está Token, que es el segundo módulo más popular en grupo al 8. Y a medida que vas avanzando en números atómicos de la tabla periódica, estos son los módulos más populares. Entonces, les puedes tomar una foto y así tendrás una idea de los 106 módulos más populares que existen en grupo al 8. Alta la fecha que esto se imprimió. Y ahora, pues, eso cambia con el tiempo y podrán haber otros, podrán no desaparecer alguno, porque la popularidad depende del uso. Pero esto es una buena guía de lo que todo el mundo está utilizando con más frecuencia. Entonces, después me voy a dar una foto. Bueno, entonces vamos a continuar, porque como les decía, esta parte vieron que toma mucho tiempo y normalmente no la dan más en el taller, pero vale la pena. Y es una de las cosas que personalmente me gusta, que, o sea, estamos viendo cómo cambiamos la presentación con el mouse y el teclado sin escribir el código. Ahora vamos a cambiar la forma de llenar el formulario. Antes de cambiar la forma, voy a crear un nuevo profesor para que comparemos el antes y el después. Entonces, creemos un nuevo profesor. Vamos a agregar contenido. Y agregamos un nuevo profesor. Y en este caso, Mickey Mez, que es otra compañera de trabajo. Voy a copiar un texto. Correo institucional. Voy a decir, Mickey, arroba, ejemplo, punto com. Y pueden ver que acá ya no aparece el teléfono de la oficina rellenado, como lo he configurado en el otro caso. Porque estoy creando uno nuevo, entonces la configuración se activa. Y en la foto de perfil, lo voy a dejar así, no lo voy a cambiar. Voy a seguir utilizando la hamburguesa. Ahí me van a disculpar mis compañeros de trabajo, pero no tenemos mucho tiempo para estar buscando fotos adecuadas. Y en este caso, el texto alternativo va a ser foto de Mickey. Y ustedes pueden poner lo que quieran, esto es referencia. Entonces, miremos el orden. Me aparece primero el nombre, después la biografía, el correo, el teléfono y la foto. Guardamos. Y como pueden ver, inmediatamente, sin hacer otra cosa, Ese orden en que yo metí la información, no es el mismo orden en que se presenta la información. Y esto ya miramos cómo cambiar el orden y cómo cambiar la presentación. Ahora vamos a mostrarles cómo cambiar el orden en que el formulario se va a presentar para rellenarse. Y ya hemos estado ahí. Esto va a aparecer de ahí aún. Nos vamos a administrar, estructura, tipo de contenido. Y donde dice profesor, le damos clic a la flechita y seleccionamos administrar la visualización. Ahí está cortado, pero dice administrar la visualización del formulario. Entonces, de hecho, aquí hay más cosas de las que normalmente venden. No le vamos a poner detalles a cada cosita, a la mente a cada cosita. Simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a mover que la foto del perfil me la pide antes que la biografía. Lamentablemente no tenemos acá, campos, por ejemplo, de taxonomía. En los campos de taxonomía, yo puedo tener, por ejemplo, si recuerdan en la etiqueta, cuando teníamos etiqueta, que yo tenía una sola barra, un solo campo, y le ponía coma, siguiente coma, siguiente coma, siguiente. Es posible, con campos de taxonomía, cambiar el formato de entrada, para que no hay que hacer una línea, que yo la voy a cerrar un por coma, que sea una lista como el checkbox. Por ejemplo, si yo tengo días de la semana, un campo que quiero guardar días de la semana, pudiera tener la barrita que ponga el lunes, coma martes, coma miércoles, etc. O muestro los siete días como el checkbox, y que la gente simplemente seleccione. Entonces, si fuera un campo de tipo de taxonomía, aquí tuviera una opción de cambiarlo, que de hecho, creo, déjenme ver, no hay, pero básicamente, aquí, este uno. No, no, igual, nada más, pero sería algo así. Autocompletar, es el hecho de que si ustedes empiezan a inscribir, y existen, es lo que lo seleccionan, y le va a poner el texto, y entre paréntesis y el número. ¿Qué dice autocompletar? Estilo etiquetado, es el que se utiliza en la taxonomía. La parte que dice estilo completado, funciona igual que la anterior, con la diferencia, de que si el elemento no existe, lo crea. Esa parte, eso dice estilo etiquetado, si no existe, crea. Tenemos una lista de selección, por ejemplo, si las opciones fueran, días de la semana, en vez de que la gente está que está escribiendo, lunes, viernes, viernes, les va a aportar los siete días de la semana, y solo chequear los que nunca van a tener. O, esas son las que hacían la selección. La lista de selección es una cosa bien clara, un rectángulo, le aparecen todas las listas, y le van a dar los que dice, le van a rellenar. Esto lo dejo de tarea también, para que practiquen si están interesados, pero aquí lo único que les quiero mostrar es que, para cambiar la forma de recoletar la información del campo, aquí es donde yo le voy a cambiar esa configuración, y para cambiar el orden en que pide mi información, también aquí es donde yo le voy a cambiar. Entonces, yo lo que hice fue nada más, mover la foto de tu perfil para arriba, y voy a mover la biografía hasta el final. Entonces, que me pida título, foto de perfil, correo, teléfono y biografía. Vamos a darle a guardar ahora. Ok. Si volvemos al sitio, e intentamos crear un nuevo profesor, vamos a ver que ahora el orden es diferente. Nos pone el nombre, nos pide el nombre, después la foto, después el correo, después el teléfono y después la biografía. Ahora, antes de crearlo, les quiero mostrar otro beneficio, de utilizar el tipo de datos adecuado, y lo mismo pueden hacer en ejercicio desde su celular, para que vean que nos estén dando cuenta. Si entramos al dominio, que ya está en la pizarra, y en vez de ponerle el plega no del plega 6, ponemos leca user, nos va a permitir iniciar sesión. Y como estoy utilizando simple y test, automáticamente les va a dar la credencial del administrador, simplemente le dan iniciar sesión cuando entren ahí. Entonces, el dominio, leca user, simple y test, automáticamente ponen las credenciales del administrador, solo le dan clic a iniciar sesión. Ahora, desde aquí, pueden crear contenido en el sitio web. Entonces, se van a la hamburguesita de arriba a la izquierda, se van a contenido y después se van a agregar contenido. Y en agregar contenido, se van a agregar un nuevo profesor. Entonces, lo evidente, el orden en que les pide la información es el mismo del sitio web. Pero lo que les quiero mostrar es, estamos utilizando tipos de campos específicos. Esos tipos de campos, porque estoy utilizando HTML5, la presentación para entrar en la información va a variar en un teléfono inteligente y vamos a ver cómo. Si intento poner el nombre del docente, van a ver que tengo un teclado alfabético. Si yo bajo a donde está el correo institucional, voy a ver de que sigo teniendo un teclado alfabético, pero automáticamente se me pone un círculo de arroba y un círculo de puntos. ¿Por qué? Porque en los correos prácticamente todo lleva un arroba y un punto. Entonces, lo mismo, el tipo de campo hace que el formulario internamente utilice HTML5 y como el teléfono inteligente es capaz de cambiar la representatura del teclado, por eso me pone el arroba y el punto. O sea, en el computador no hay modo que se te muevan las teclas solitas, pero en el teléfono así se puede hacer. Y mejor aún, si nos vamos al campo y nos vamos al teléfono, vemos que se me quita el teclado alfabético y se me pone un teclado numérico porque eso es lo que se supone que voy a meter un número de teléfono. Entonces, ya vimos que el usar el tipo de datos, el tipo de campo adecuado no es solamente así, porque sí, es porque me va a generar validaciones específicas y me va a utilizar HTML específicos que dependiendo de mi dispositivo me va a dar consularidad adicional. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Ahora, yo voy a tomar un descanso de hablar mientras ustedes crean por lo menos dos profesores. Entonces, con esos dos profesores vamos a introducirnos al último concepto que vamos a ver en el taller que es Vista, uno de los más poderosos pero que lamentablemente hoy solo vamos a tocar la superficie. Entonces, mientras ustedes llenan, quiero que por lo menos creen en total cuatro profesores. Mientras más creen mejor, pero por lo menos cuatro. Y yo voy a crear lo que me hace falta y después de que hacen un poquito la voz pueden tomar agua, ir al baño, lo que quieran y en un ratito continuamos, unas cinco minutos continuamos. ¿Preguntas? No, no. La pregunta, sí. ¿Al momento de meter el teléfono se puede poner tan bonito? Porque a veces estaba preguntando que se mete y el mundo no puede. La pregunta es que si para poner el teléfono puedes definir longitud. Por defecto, eh... por defecto no. Buena pregunta, fíjate, no estoy seguro. Veamos, no estoy seguro realmente. Yo estoy, algo que sí sé es que vos puedes cambiar la longitud del elemento donde este elemento, o sea, que sea la mitad o sea el doble de ancho para que vos puedas estipiar y eso lo hace donde acabamos de estar ahorita. Estructura, tipo de contenido, profesor, administrar la visualización del formulario y donde buscas el número de teléfono, le das clic a la tuerquita y me equivoqué, no se puede. Entonces no se puede. Para que vean que yo me equivoco y eso que hago mucho, he trabajado con esto desde hace mucho tiempo. Entonces, con el núcleo de grupo no podés, pero yo sé que con módulos adicionales sí se puede. Con módulos adicionales vos podés definir una máscara, con expresiones regulares y entre otras cosas, eso te permite definir la longitud máxima. Y por ejemplo, vos podés decir, puede ser ocho dígitos, pero tiene que empezar con dos, con siete, con cinco y con ocho, por ejemplo. Y opcionalmente me podés poner una extensión de tres dígitos, por ejemplo, si es una oficina y toda la extensión son de tres dígitos, vos podés definir como ese patrón que te tienen que cumplir. Y con esos módulos que te permiten definir esos criterios de validación adicional, también podés definir la longitud de caracteres, por ejemplo, cuánto, si quiero solamente ocho, si quiero trece, si quiero veinticinco, déjame verificar algo. Y esto depende, ya que estoy aquí, quiero aprovechar a profundizar un poquito en eso. El campo de número de teléfono no me da esa opción, pero el campo de correo institucional no me permite aparentemente limitar la longitud de lo que yo puedo escribir, pero sí me permite cambiar la longitud del campo. Entonces, si yo quiero, si mis correos de teléfono son más cortos, yo le puedo poner, por ejemplo, treinta y el espacio va a ser chiquito. Si es más que treinta, él me va a permitir seguir escribiendo, pues entonces como que se va a desplazar. Entonces, para que vean que incluso entre los diferentes tipos de campo, las funcionalidades valían. Y ya que mencionan eso, yo estaba casi seguro que se podía. Pero aparentemente no. O sea, en el campo de texto claro, también puedes definir la longitud del elemento, pero no puedes limitar cuántos caracteres te pueden poner. Pero definitivamente hay módulos que te permiten hacer eso. si acaso aparecería, aparecería un lugar como este y nuestra. Entonces, bueno, voy a crear yo los profesores que me hacen falta, por lo menos cuatro cada uno, un descansito breve y seguirme en la recta final con la parte de vistas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno chicos. Vamos a continuar. Como les decía. Vamos a hablar de vistas. Uno de los temas más importantes para alguien que se trabaja haciendo construcción de sitios. Recuerden, construcción de sitios no va a ser sitios web en Drupal, construcción de sitios hace referencia a crear sitios web a través de la interfaz gráfica sin necesidad de programar. Entonces, una de los temas más importante para alguien que se trabaja en Drupal. Entonces, una de las cosas más útiles y poderosas de Drupal son las vistas. De vistas podemos pasar hablando un taller entero, una semana entera, libros enteros y no es fregadera, eso exige. Así que en los próximos 45 minutos aproximadamente, vamos a ver de forma muy condensada qué vistas y cuáles son las posibilidades. Vistas. Vistas, en Drupal. Y ya vamos a empezar. Brevemente, con un poquito de teoría. Perdón. En Drupal las vistas son generadores de listados de información. Vamos a ver un poco de detalle. Una vista en Drupal es un listado de contenidos. Y cambia el contenido sea por nodo o sea por algo más. Ese algo más puede ser un listado de usuarios, de nodos, de archivos, de comentarios, etc. Cuando en Drupal ustedes quieren realizar un listado, casi siempre se va a hacer utilizando vistas. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la vista? Buscar en toda la base de datos, pero si ustedes tengan que escribir SQL para obtenerlo, la información al mostrar, imaginemos que vamos a mostrar nodos. Entonces, yo busco Drupal, buscame todos los nodos. Con el tipo de contenidos artículos y que en el campo de etiquetas tenga el valor Drupal, por ejemplo. Entonces, él me lo va a generar. Una vez que ya se recolecta la información de mostrar, la vista me va a permitir mostrarla en diferentes presentaciones. Por ejemplo, una tabla en HTML, un archivo en CSV para descargarmelo, un mapa como el que les mostré de Drupal.com, un rotador de imágenes, JSON, si estoy utilizando una aplicación web, etc. El punto es, la vista me da la flexibilidad. En base al tipo de contenido y a los campos, recolectar información. Y una vez que la recolecte, presentarla de forma diferente. Un ejemplo sencillo, acá tenemos dos vistas. En la parte central, tenemos una vista de vehículos, donde se muestra, en la primera columna, vemos la plata, el año, la marca y el modelo. Ahora, les voy a hacer una observación. Acá, eso no es que hay un solo campo que guarda las cuatro cosas. Internamente son campos separados. Pero a la hora de construir la vista, yo manipulo la forma en que se va a presentar para que nos ponga juntos en una sola columna. Pero al interno son campos separados. Las imágenes, como podrán ver, las imágenes son relativamente del mismo tamaño. Lo que estoy haciendo es aplicando un estilo de imagen para que sean uniformes. Y tengo a color, las misión y un tipo de combustible. Hoy nos vamos a hacer un ejemplo de lo que está aquí arriba. Lo que está aquí arriba, entre la palabra Cards y el listado de esta forma de tabla, eso se llama campos expuestos. Y la idea es, cuando yo creo una lista, por ejemplo, en formato de tabla, yo puedo definir como un valor por defecto de mostrarse. Pero si yo le quiero la flexibilidad al visitante de mi sitio web que cambie cómo se muestra la información a mostrar, yo le puedo decir, mira, si vos querés buscar por año, dale clic a donde dice año y elegí el que vos querrá, y sólo se te va a mostrar el carro de ese año. El formato de presentación se va a mantener, pero el contenido va a variar. Igual yo le puedo decir, cambiame la marca, el modelo, el ordenamiento, etc. Eso se llama filtros expuestos, tarea para ustedes. Ahora, aquí arriba a la izquierda tenemos otra lista. Esta lista solo es un elemento. Cuando yo les dije, las vistas se utilizan para crear listados. Cuando a mí me dicen la palabra listado, yo pienso normalmente dos o más elementos. Ahí solamente hay uno. Pueden leer si quieren hacer trampa, pero si quieren jugar conmigo, cuáles creen ustedes que son algunos ejemplos o casos para utilizar un listado de un solo elemento. Pueden hacer trampa y ver la diapositiva que dice arriba de la foto del carrito que está arriba a la izquierda. No, la tienen ahí. Random. Random significa aleatorio. Entonces, lo que estoy haciendo acá, yo creo una vista que me muestre un elemento de forma aleatoria. Cada vez que yo necesito esa página, un carro diferente va a aparecer. Entonces, con vista, un contenido estático como este, donde se encuentran varias cosas, yo también puedo tener un listado de un solo elemento, pero ese tipo de elemento es aleatorio. Si yo refrescar esta página, un carro diferente cada vez que yo refresco. Otro ejemplo de listado con un solo elemento que hace sentido, por ejemplo, el artículo más leído, el carro más nuevo, el artículo más comentado. Cuando tenés lo más, lo mejor, o sea, superlativo de algo, hace sentido tener el listado de un solo elemento y lo puedes utilizar, lo puedes crear utilizando vistas. Entonces, pues para que sepan que se puede hacer. Pero hoy no lo vamos a hacer, es solo para que tengan idea. ¿Alguna pregunta? Esa es la teoría. ¿Alguna pregunta antes de hacer la práctica? Pero si no hay preguntas, quiero mostrarles una cosita más. Hemos visto, por lo menos, cuatro conceptos hoy. No, tipos de contenidos, campos y ahora vamos a ver. Y en Drupal hay muchos más. Y no lo vamos a ocurrir todos hoy. Y les recomiendo que entren al canal de Drupal Nicaragua. Encontrarán, muy pronto, una charla que se llama el concepto básico de Drupal. Donde, además de lo que hemos cubierto hoy, se habla sobre bloques, usuarios, gastronomía y menús. Hay más conceptos, pero la charla va a cubrir eso. Entonces, ustedes se estarán preguntando. Me vendieron un taller práctico. ¿Por qué me pasaron la mitad del tiempo hablando de conceptos, de teorías? Qué aburrido. ¿Por qué? ¿Por qué es tanta teoría? Resulta que en Drupal nos encanta complicarnos la vida. En Drupal, si queremos tener una pieza de información, vamos a combinar diferentes conceptos a la vez. Y les vamos a ver un ejemplo práctico de esto. O sea, teórico, un ejercicio mental. Imaginamos que tengo mi página de mi empresa. En la página de mi empresa hay un blog donde las personas escriben artículos de diferentes temas. Entonces, yo estoy viendo la página y veo un artículo específico. Este artículo lo escribió por ejemplo Andrés. Entonces, al lado de la barra lateral, yo tengo una cajita que en Drupal, esa cajita se llama Proque, que muestra otros artículos escritos por el mismo autor, en este caso Andrés. Entonces, en Drupal, ¿cómo funciona eso? Son al menos cinco conceptos diferentes que van a interactuar. Para comenzar, todos en Drupal, lo que uno ve, vienen en algún momento del tema. Y el tema define algo que se llama región del tema. La región del tema es el lugar donde yo puedo colocar contenido. Entonces, en este caso vamos a decir que la región del tema se llama barra lateral derecha. Ahora, en las regiones lo que uno coloca son bloques. Los bloques son contenedores de información. Entonces, en la región barra lateral derecha voy a colocar un bloque. Vamos a asumir porque este bloque lo que me contiene es un listado de artículos escritos por el mismo autor. Ese listado se construyó utilizando una vista. Entonces, ahí tengo un tercer elemento. ¿Qué estoy mostrando? Estoy mostrando otros artículos de la misma persona. Cada artículo va a ser un nodo. Entonces, la vista va a estar mostrando nodos. Ahí va el barra de medio. Y ya hemos visto que los nodos, lo que mostramos, son sus campos. Por ejemplo, podemos mostrar el campo del título, la foto, la etiqueta, un resumen, etc. Entonces, es un pedacito de información. O sea, la página puede hacer muchas cosas. Solamente estoy tocándome más artículos escritos por la misma persona. Y solamente para eso estoy interactuando con cinco conceptos diferentes. Y es por eso que en Drupal, uno puede ser espíritu y tocar hasta que funcione. Pero si yo sé con qué estoy lineando, yo puedo ir a modificar. Ah, esto es una vista, esto es una región, esto es un bloque. Y voy a la fila a modificar lo que necesito modificar. Entonces, por eso es que le dedicamos tiempo también a la teoría. Y es último. Bueno, suficiente teoría por hoy. Vamos a ir al resto del tiempo a hacer la práctica. Tengo una pregunta, ¿dónde hay que hacer la práctica? No. Bueno, le prometí, yo soy un hombre de palabras, que en algún momento íbamos a recuperar el listado que perdimos cuando cambiamos la página principal. Ese es un listado, entonces el listado es equivalente a vista. No necesariamente, pero casi siempre va a ser así. Entonces, vamos a crear nuestra primera vista. Y lo de siempre, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Y después vamos a regresar a dar explicaciones un poco más detalladas. Entonces, para crear una nueva vista, nos vamos a administrar estructura. Administrar estructura y al final nos sale la opción de vistas. Le damos clic. Ya se podrán imaginar, para agregar una nueva vista, hay que darle clic al botón azul con el más. Le damos clic a ese botón, agregar vista. Y esto es un proceso un poquito largo. Solo van siguiendo. El nombre de la vista va a ser artículos. Vamos a mostrar contenido. Recuerden que en grupal la palabra contenido es un sinónimo de nodo. Los artículos eran nodos. Entonces, aquí vamos a decir contenido. Pero las vistas se pueden utilizar también para mostrar listados de usuarios, términos de taxonomía, archivos, comentarios, etc. En este caso vamos a elegir contenido. ¿Qué contenido quieres mostrar? ¿Quieres mostrar todo el contenido o de un tipo de contenido en particular? En este caso quiero mostrar solo los artículos. Como el tipo de contenido o de artículos tiene el campo de etiquetas, yo le pudiera decir, mostrame sobre los que tengan la etiqueta de grupal, por ejemplo. Pero no me interesa hacer eso. Quiero mostrarlos todos. Todos los artículos que estén en el sitio web. ¿Y cómo lo quieres ordenar? El más reciente primero. Puedo ordenar el más reciente primero, el más antiguo primero. Título, hacer referencia a orden alfabético en base al título o sin ordenamiento alguno. En este caso vamos a decir el más reciente primero. Luego donde dice opciones de página, vamos a decir crear una página. Antes de entrar al detalle, quiero saber, más o menos aquí les voy a calcular la edad a ustedes. Cuando yo estaba chaval, hace mucho, mucho tiempo, mire una película y quiero saber si ustedes la vieron o la reconocen. Se llama... ¿Alguien vio esa película? ¿Si la vieron? Ahora, en esa película, Hércules trata de ser un héroe, el héroe verdadero, algo así va en la historia. Y en una de las batallas, en una de sus primeras batallas, él pelea contra un enemigo que se llama Hidro. Más o menos, la batalla comienza así. Bueno, ahí no se ve muy claro, pero es Hércules contra la Hidra de tres cabezas y termina como con 300 cabezas. ¿Alguien sabe cómo se desarrolla la batalla? ¿Alguien que vio la película recuerda cómo se desarrolla la batalla? ¿Cómo pasó la Hidra de tener tres cabezas a tener 300? Total. Exactamente. Entonces vos sos de mineración a suma. Lo que hace Hércules, como él es un héroe inexperto, él le corta la cabeza a la Hidra con su espada. Y cada vez que le corta la cabeza, salen tres más. Le corta otra cabeza y salen tres más. Y él, en su inexperiencia, sigue cortando a los locos y cuando mira, tiene el montón. Al final la batalla, spoiler al ver, le pega al precipicio, al muro, cae en la tierra y le muere la Hidra y él sobrevive. Pero el punto es, o la analogía es, le vuelan la cabeza y salen tres más. En vista, tocan un botoncito y le salen más opciones. Tocan el otro botoncito y le salen más opciones. Y si le siguen tocando, le van a salir más opciones. Entonces, hasta cierto punto es intimidante, como la Hidra. Da miedo. Pero es algo psicológico. A medida que uno trabaja con truco y se va familiarizando, ya eso después, segunda mano, trato natural y se le pasa. Pero, como podrán haber notado, cuando acá le di crear una opción de página, me salieron un montón de opciones. Entonces, vamos a ir viendo una por una, rápido. En el título de la página, voy a, para fines de visualización, le voy a ir poniendo paréntesis algunas cosas. Título de la página que diga artículo entre paréntesis título. A la ruta, la ruta es el área de URL, el equivalente al área de URL. La recomendación que sea minúscula, sin más de una palabra, separada por guiones. Y en este caso, lamentablemente, hay un poco de inconsistencia. Si recordarán, cuando definíamos el área de URL en un nodo, empezamos con pleca. En las listas, no es necesaria la pleca inicial. Uno puede empezar a escribir la letra inmediatamente. Entonces, artículo de letra minúscula. Voy a decir que quiero mostrar un listado sin formato, así no me voy a cambiar. Recuerden, lo mínimo posible. ¿Quieres mostrar un elemento de menú? Sí. Le vuelo la cabeza y me salen más cosas. Entonces, menú. ¿A qué menú se lo voy a agregar? En este caso, voy a elegir el menú de navegación principal. Y el texto del enlace, va a ser artículo entre paréntesis menú. Y vamos a decir, incluir un fit de RSS y salen más cosas. Le voy a poner artículos.xml y ya no le voy a seguir tocando porque me van a salir apareciendo cosas. Y solo para demostrar, si le toca el bloque y me salen más cosas, ya no quiero pelear con la hidra. Hasta ahí nomás lo voy a dejar. Entonces, recapitulemos la configuración que hice acá. Estamos creando una nueva vista. El nombre de la vista es artículos. Voy a mostrar contenidos, o sea, nodos, de tipo artículo. Etiquetado con nada para que me muestre todo. Ordenado por el más reciente primero. Le digo que me cree una página. El título de la página, artículos entre paréntesis y título. La ruta que va a ser el URL, artículos. Mostrar listas y formato de resúmenes. Elementos a mostrar 10. Mostrar un paginador. Crear un enlace del menú. En el menú de navegación principal. Texto de enlace, artículos entre paréntesis y menú. Incluir fit de RSS y ahí ya no le tocamos mucho después. Le damos guardar. Una palabra es, ah, ya terminamos. No, es la hidra. Viene y nos ataca de nuevo. Al dar esto, nos va a tener un montón de opciones. Como estamos haciendo lo mínimo posible, le damos a guardar. Y después de darle a guardar, vamos a regresar al sitio. Y como buen nombre de palabras, tenemos un elemento en el menú. Y vemos que aquí recuperamos lo que antes habíamos perdido. Entonces, un par de clics, creamos una nueva vista. Y creamos un listado de los artículos tal como lo teníamos originalmente. Ahora, les hago una aclaración. El hecho de que esto se vea muy parecido, no es coincidencia. ¿Qué es lo que pasa? Por defecto, la página principal de Drupal es una vista. Y es una vista configurada como lo que nosotros tenemos acá. Y es una vista configurada que me muestra todos los artículos de cualquier tipo de contenido que estén publicados y que estén promocionados a la página principal. Acá es un poquito diferente como lo hicimos, pero la idea es la misma. Es una vista. Por eso es que se parece a lo que estamos viendo. Ahora, recuerden que habíamos puesto algunas cosas entre paréntesis. Teníamos el título de la página. Nos aparece aquí encima del listado. Dice artículo entre 26 títulos. El elemento del menú está en la navegación. Artículo entre paréntesis y menú. Y la ruta es el URL del sitio donde estoy viendo esto. Mi dominio barra artículo. Entonces, esos son los diferentes elementos. Vamos a hacer una vista más, un poquito más compleja. Pero antes de pasar lo más complejo de lo que hemos visto. ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, creemos la vista. Esta vista lo que vamos a hacer es que vamos a listar todos los profesores que tenemos en el sitio web. Hasta el momento. Entonces, nos vamos a administrar, estructura y vistas. Administrar, estructura, vista y creamos una nueva vista. Le voy a poner con nombre, profesores. Y voy a decir que quiero mostrar contenido, o sea, ¿no? De tipo, profesor. Antes de seleccionar, vean lo que pasa. Te cuento que dice etiquetado con, cuando cambio a profesor, eso va a desaparecer. ¿Y por qué va a desaparecer? Drupal es inteligente y vas a ver en el tipo de campo profesor, no hay... Perdón, en el tipo de contenido profesor, no está el campo de etiqueta. Entonces, esa opción está además al momento de la configuración. Por eso es que desaparece. Ahora, ¿cómo quiero ordenar? En el caso de los profesores, puede hacer sentido ordenar alfabéticamente por el nombre. Y recuerden que el nombre se está almacenando en el título del nodo. Entonces, selecciono el título. Ahora le digo, quiero mostrar una página. Y pues como ya miramos, ¿para qué sirven estos elementos? Título de la página, profesores, ruta, profesores, listas y formatos de resúmenes. Número de elementos, voy a ponerle tres para que vean qué es lo que pasa. Le voy a decir que use un paginador, sí. Que me cree un enlace de menú. En el menú de navegación principal. Con el texto de enlace a profesores. Entonces, rapidito nuevamente. Nombre de la vista, profesores. Mostrar contenido. El tipo profesor. Ordenado por título. Crear una página. Título de la página, profesores. Rutas, profesores y minúsculas. Mostrar una lista sin formato. Leer resúmenes. Elementos a mostrar tres. Sí usar paginador. Sí crear un enlace de menú. En el menú de navegación principal. Y el texto del enlace de profesores. Ahora le doy. Guardar y editar. Entonces, vamos a regresar a esta página a ver diferentes elementos. Pero antes de eso, quiero guardar y quiero regresar al sitio web para ver lo que hasta ahora he hecho. Para ver cómo se va, cómo se va viendo. Si guardo y vuelvo al sitio web, veo que tengo la pestaña de profesores. Y ahí están. En efecto, ahí están. Ahora. Si recuerdan. Yo dije que quería mostrar alfabéticamente. Entonces. P. D. M. Etc. También. Yo tengo cuatro elementos creados. Pero yo dije que se mostraron solamente tres a la vez. Por eso, me genera automáticamente un paginador. Eso es como ir al siguiente grupo de tres, etc. Esto está aquí abajo. Página uno. Le doy click al siguiente. Voy a la página dos. Y si tuviera más. Sigo, sigo y sigo. Si yo limito el número de elementos. Pero no tengo paginador. Lo que haría es que me muestra tres. Y el resto no me lo muestra. Entonces. Esto es lo que tengo. Pero digamos que. A la grande. Estoy ocupando un montón de espacio. Quisiera tener algo más compacto. Digamos que quiero cambiar esto. A una tabla. A una tabla HTML. Entonces. Vamos a regresar a la vista. Y la vamos a modificar. Para que nos presente una tabla HTML. Entonces. Para eso. Administrar. Estructura. Vistas. Y pueden buscar en la lista. Pueden ver que Drupal. Ya trae algunas. O. Como en el caso de los módulos. Pueden. Si te acuerdan el nombre. Utilizar este rectángulo. Y ponen. P.R.O. Por ejemplo. En mi caso. Ahí está la lista. La lista de profesores. Y le doy click a editar. Entonces. No lo había mostrado antes. Pero en la parte de abajo. Tengo como una previsualización. De como se me va a ver la vista. Entonces. Vamos a hacer varios cambios. Y vamos a utilizar esta previsualización. Para. Eh. Para ir viendo. Como. Las cosas que vamos haciendo. Entonces. Ya estamos acá. Pregunta. Recuerden que aquí en Drupal. A nosotros nos hacen bullying. Y nos dicen que programamos. Con el mouse. Y con el teclado. No. Simplemente. Utilizamos las herramientas. Que están a nuestra disposición. Cuantos clips. Creen ustedes. Que son necesarios. Para cambiar. Esa lista. Como la miramos. A una tabla. Entendíamos adivinar. Cuantos clips. Tres. Otra opción. Otra opinión. Uno. Un clic. Otra opinión. Dos. Otra opinión. Dos. Otra opinión. Otra opinión. Dos. Creen que entre uno y tres. Es suficiente para cambiar. Cuatro. Cuatro. Cinco. Y que no fue. Piñata. Si venimos. Cinco. Seis. Y que si venimos. Y ahí. Bueno. Tres. Ustedes. Me van a ayudar a contar. Cuantos clips. Son necesarios. Y le digo algo. Son bastante optimistas. Normalmente. Las otras preguntas. Me salen con números. Bastante altos. Que quince. Que veinte. Que doce. Ustedes. Que uno y cinco. Vamos a ver. Que están acertados. Entonces. Me van a ir siguiendo. Y vamos a ir contando. Cuantos clips. Para cambiar esa lista. A una tabla. El primero. Es en la sección. De formato. Donde dice. Formato. Y abajo. Formato. Lista sin formato. Le doy clic ahí. Y selecciono. Tabla. Entonces. El primer clic. Es darle clic. En donde dice. Lista sin formato. Ahí llevo uno. El segundo clic. Es seleccionar la opción. Tabla. Ahí llevo dos. El tercer clic. Es darle. Aplicar. El cuarto clic. Es volverle a aplicar. Guardar. El quinto clic. Es darle. Guardar. Y efectivamente. En cinco clic. Cambie la lista. A una tabla. Ahora. Ustedes podrán decir. Que tabla más fea. Es cierto. Es la tabla más bonita. Pero. Si les tocara hacer esto. A HTML. Y CSS. Plano. Sería. No cinco clic. Probablemente. Cinco horas. O tal vez más. Especialmente. Si tienen mucha información. Entonces. Acá. Ya logramos algo. Ya tenemos. Una tabla. En este caso. Una tabla. De una sola columna. Pero aquí. Ya no estoy perdiendo. Solo estoy mostrando el nombre. Y a mí. Me interesa mostrar información adicional. La biografía. El correo. El teléfono. Y la foto. Entonces. A la tabla. Le vamos a agregar. Más columna. Recuerda. Cuando hablamos. De los campos. Que los campos. Me permiten mostrar. O ocultar individualmente. Pues vamos a utilizar. Los campos. Dentro de la vista. Para decirte. Mostrate. El campo de este. Mostrate. El campo de aquel. Entonces. Para eso. Vamos a darle clic. Dentro de la sección. De campos. Le damos clic. Añadir. Y aquí. Igual. En el concepto de la vida. Tocamos una cosita. Y nos salen un montón de opciones. Entonces. Una recomendación. Que aprendí hace poco. Mientras daba un taller. Alguien me lo dijo. Y aprendí. Fue interesante. Es que si. Aparte de buscar. Vos ponés. El nombre. El tipo de contenido. Solo se te van a mostrar. Campos. De ese tipo de contenido. Porque aquí. Se me están mostrando. Un montón de cosas. El tipo de contenido. Se llama. Profesor. Entonces. Si yo escribo. Profesor. Voy a ver. Que la lista. Se redujo. De como 50. A solamente 5. Que son los campos. Que me interesan. Entonces. Voy a decir. Que voy a agregar. La biografía. Aquí. Lamentablemente. El grupo tiene. Algunas inconsistencias. Recuerdan. Que en la biografía. Nosotros. Habíamos cambiado. La etiqueta. Que originalmente. Se llamaba. Body. Body. Traducido al español. Es cuerpo. Entonces. Aquí tenemos. Una combinación. Una confusión. Toda rara. Cuando estamos. En el tipo de contenidos. Me lo pone en inglés. Cuando estamos. En la vista. Me lo pone en español. Y no está respetando. El hecho. Que yo le cambie el nombre. Entonces. Aquí. A veces. Y. La experiencia. Le va a ir guiando. Por donde va la cosa. En este caso. La que dice. Cuerpo. Esa es la biografía. Y de hecho. Si se fijan. Aquí a la derecha. Dice contenido. O sea. Un ojo. También conocido. Como contenido. Biografía. Entonces. Selecciono. El que dice. Cuerpo. Y le doy. Agregar. Y configurar. Campos. Y luego. Le doy. Aplicar. Y veo. Que ahora. Tengo la biografía. Un detalle. El título. En el mismo lugar. Se hace. En la sección. De campos. Selecciono. Añadir. Escribo. En la búsqueda. El nombre. El tipo. De contenido. En mi caso. Profesor. Ahora. Acá. Yo puedo elegir. Más de uno. A la vez. Si quiero. Entonces. Voy a elegir. Correo institucional. Foto de perfil. Y teléfono de oficina. Y una vez. Que selecciono. Los tres. Le doy. Agregar. Y configurar. Campos. Y entonces. Voy. Uno por uno. Correo institucional. Eh. Algo que voy a hacer. Es que. Voy a cambiar. El formateador. Que en vez de que sea texto sin formato. Le voy a poner correo electrónico. Esto es para que me lo ponga con un enlace. Ya les había mostrado eso. Entonces. Formateador. Del. Correo institucional. Eh. Correo electrónico. Aplicar y continuar. Para. La foto de perfil. Voy a querer que me lo muestre. En miniatura. El estilo de la imagen. Y que el vínculo. Sea al contenido. O sea. Que si le doy clic a la foto. Que me lleve al nudo completo. Entonces. A la foto de perfil. Estilo de imagen. Miniatura. Vincular a contenido. Aplicar y continuar. Y para. El teléfono. De la oficina. El formateador. Está bien. El enlace. Porque ese. Ya es el link. Como tal. Entonces. Lo voy a aplicar. Y si veo. La previsualización. Ahí está. Ya. Ya voy teniendo. Más información. Voy a hacer. Dos cosas más. Con esta tabla. Una. Es. Reordenar. Quiero que la foto. Me aparezca a la izquierda. Y que. El teléfono. Me aparezca. Antes del correo electrónico. Como puedo reordenar. Las columnas. De la tabla. Si subo. A la sección. De los campos. Recuerdan. Eh. La píldora. Con la flecha. Para abajo. Le pueden tocar. La flecha. Y van a tener. Más opciones. Una de esas opciones. Es para. Reordenar. Las columnas. Entonces. Ustedes le dan clic. En reordenar. Mueven. Por ejemplo. La foto. Hacia arriba. El teléfono. Antes del correo. Y le dan. Guardar. Aplicar acá. Y. Es lo que. Lo que estoy. Mostrando. Un par de clics. Y estoy cambiando. La presentación. Si ustedes. Escribieron. Especialmente. Las tablas. Si ustedes. Escribieron. Una tabla. TML. 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 al campo de título le doy clic y le digo que me cree una etiqueta y esa etiqueta le voy a poner nombre le doy clic acá, crea etiqueta, nombre y le doy aplicar y en el caso del campo de cuerpo le doy clic también y la etiqueta ya esta creada, simplemente hay que cambiarla le voy a poner biografía y le doy clic en aplicar y ahora le doy clic en guardar y si reviso, ahí están todos los cambios que quería hacer si yo le doy regresar al sitio puedo ver que ahora tengo una tabla con la foto perfil como yo la quería chiquita, aquí la puse demasiado pequeña pero ahí está nombre, biografía, teléfono, correo, están como enlaces y si yo le doy clic a la foto voy al perfil completo porque yo la configure que estuviera vinculada al nodo al contenido entonces yo sé que esto es mucha información en un pequeño corto de tiempo en cuanto a vista y de hecho esta es la punta del iceberg en vista se puede hacer mucho más pero quería demostrarles las posibilidades y que vean que con un par de clics y ahora lo estoy explicando si no estoy explicando esto lo hubiera terminado mucho más rápido se pueden hacer sitios relativamente complejos o un poco avanzados si no hemos escrito una línea de HTML de CSS o de llavescript y tenemos bastantes cosas entonces antes de terminar el taller les quiero mostrar unas piezas más de información pero quiero darles la oportunidad que sean estudios en cuanto a vista pregunten ahora o caigan para siempre o hasta el siguiente taller en cuanto a vista no tengo dudas pero si no debería estar ocupando la opción de crear una barra en el sistema para armar en vez de el sistema en vez de la opción porque uno no puede poner en fin o puede hacer eso pero otro puede tener la opción para usted ok la pregunta es que si la opción de por ejemplo quitar eso y poner como un rotador de imágenes entonces como había mencionado antes si se puede pero no viene en el núcleo tendría que utilizar módulos para eso entonces ya miramos cómo puede hacer un caso particular de cómo puede hacer eso de crear un tipo de contenido llamado por ejemplo fotos de banner fotos de rotador de banner ese tipo de contenido le pones un título un campo de imagen y un campo de descripción porque que el rotador de imagen tenga la foto o un título de una pequeña descripción por ejemplo o sea tenés ese tipo de contenido con esos campos y empezar a crear los nodos que quieres que te aparezcan en el rotador de imágenes entonces ya tenés la parte del contenido ahora tenés que resolver la parte de crear la lista la lista la voy a utilizar una lista con vista vos puedes decir lista recogerme todos los tipos todos los nodos de tipo de contenido rotador de imagen y mostramelo y así como que pasamos de una lista a una tabla utilizando módulos vos puedes decir de una tabla por ejemplo a un rotador de imagen entonces con vista recolectar la información y con un módulo adicional le agrega funcionalidad a vista para que en vez de una tabla o una lista se te ponga como un rotador de imágenes y módulos de esos hay varios ahí sería pues investigar pero a eso hay un punto si el mismo módulo que te da provee el rotador de imágenes te da perfecta configurar por ejemplo que si vos tenés que manualmente darle click al siguiente o que automáticamente se te cambie pero ya eso es funcionalidad del módulo por ejemplo el mapa que mostré también los mapas se pueden hacer utilizando vista igual un módulo entera por ejemplo el API de OpenStreetMap o el API de Google Maps y con la información los nodos que recolectaste con la vista vos le puedes decir mostrate como mapa y ya tenés el mapa a través de una vista la verdad es que vista es una lastima que no se pueda cubrir todo pero al menos queremos que se lleve la idea de lo que es posible hacer alguna otra pregunta? bueno si no hay preguntas quiero mostrarles rápidamente tres conceptos más y aquí solamente les voy a pedir que me presten atención no intenten seguirme porque voy a ir muy rápido pero para que miren las posibilidades digamos de que quiero que la gente me pueda mandar un correo a través del sitio web con un formulario de contacto como le hago yo les pido y les puedo asegurar de que en esta instalación ya existe un formulario de contacto la pregunta es como le encuentro repasemos lo que hemos hablado hasta ahora formulario de contacto eso es funcionalidad funcionalidad es provista con un módulo entonces la primera pista es ir a ver a la página de módulos a ver si hay o no hay un módulo para eso entonces si yo le doy click administrar ampliar yo bueno como se llamará un formulario de contacto tal vez hay un módulo que se llame contacto busquemos y contacto y en efecto hay uno que se llama contacto eso yo les digo ese módulo es para formulario de contacto y si se fijan el módulo ya esta habilitado ni siquiera tengo que habilitarlo pero ok ya se que el módulo existe y que esta habilitado cual es el siguiente paso en esta pantalla si yo le doy click al nombre del módulo ah bueno lo cambiaron no pasa antes me daba una opción de configuración no se porque no me lo esta dando pero no importa se que el módulo esta habilitado si yo me voy a administrar estructura hay una parte que dice formulario de contacto entonces le doy click administrar estructura formulario de contacto y esta esta cosa que dice comentarios sobre el sitio web suena raro pues pero probemos a ver que pasa lo doy click ahi y en efecto es un formulario de contacto ahi estaba simplemente no sabia que existia y aqui un asterisco es bueno empaparse de grupo al investigar por mas que uno puede porque por ejemplo si yo no se que existe tal vez yo me estoy matando 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 y ahi esta entonces pregunten o mejor aun en grupo de facebook grupo al en español dicho eso genial tengo mi formulario de contacto pero ese titulo esta fatal comentarios sobre el sitio web quiero algo mas corto algo mas preciso como puedo modificar ese titulo ahi entonces me regreso a la página anterior que es lo mismo administrar estructura formularios de contacto y aqui dice comentarios lo voy a editar y el hijo la etiqueta se la cambio en vez de eso le pongo contactanos por ejemplo y ahora aca pueden hacer cosas como uno o mas correo a donde se va a mandar el mensaje de correo electrónico pueden poner un mensaje que cuando la persona le de enviar grupo le pongo un mensajito tu mensaje se ha enviado gracias por contactarnos te vamos a a escribir pronto lo que ustedes quieran pueden esto el que dice mensaje es un mensaje en verde en la parte de arriba inmediatamente pero ustedes tambien pueden hacer que el grupo le envíe un correo electrónico a ellos tal vez con mas informacion por ejemplo si fuera un taller como este que ustedes se registraron y yo despues le mande un correo diciendo confirme su asistencia en el caso de grupo ustedes pueden configurar eso automaticamente cuando la persona se registra o viene ese formulario automáticamente manda una respuesta que diga por favor confirma si va asistiendo y otra cosa que se puede hacer es una vez que le dan guardar redirigir a la pagina de inicio mantenerse en la misma pagina o ir a una pagina distinta en este caso lo único que estoy haciendo es cambiando la etiqueta pero esas son las posibilidades que hay si yo le doy guardar y regreso al sitio ahora dice contáclame bárbaro vamos haciendo progreso que quiero hacer ahora osea antes ni siquiera sabía que eso estaba ahí para hacerlo obvio quiero agregarlo al menú pero si se fijaron donde estaba en esa pantalla en ningún lugar me da opción de agregarlo al menú como lo hago un concepto nuevo menú entonces en administrar estructura y está la opción de menú y como les decía en el grupo hay varios menús esa navegación ese nudo de navegación se llama navegación principal si yo le doy click editar menú ahí van a estar los que ya existen pero yo perfectamente puedo agregar uno nuevo entonces si le doy añadir enlace después título del enlace le puedo decir contacto a dónde va a apuntar aquí pongo la ruta interna yo porque ya me la sé pero si no ustedes la copia del url van a la página copia del url en este caso es contact barra contact barra feedback y le doy guardar entonces ahora tengo ahí ya un elemento de contacto quiero ahora ordenar sencillo que inicio esté arriba lo pongo para arriba el contacto lo bajo y le damos barra contact barra feedback barra feedback en el texto muere con la interpretación en el texto muere con la interpretación barra contact barra feedback y le doy guardar ahora ya que lo creen en el enlace me aparece esta página y yo puedo reordenarlos en el texto ya lo reordené y le doy guardar y ahora le doy regresar al sitio y en efecto ahora tengo el elemento de mu y el orden que yo necesite donde me inicio con el artículos a profesores contacto etc y lo último y lo último que les quiero mostrar es un concepto que se llama bloques recuerda cuando les explique lo que entró para diferentes capas es importante saber de bloques entonces les quiero mostrar un ejemplo sencillo digamos que además del formulario de contacto yo tengo un número de teléfono en la oficina que me pueden llamar entonces mi objetivo es que arriba del formulario de contacto me aparezca puede contactarnos llenando este formulario o llamándonos al número XYZ entonces ese es mi objetivo eso es lo que yo quiero lograr entonces muchas veces en Drupal no hay que saltarse las cuerdas la 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 bueno no se como se dice en español lo siento no hay que tomar atajo básicamente hay que empezar un análisis y es mejor empezar un análisis a través de los conceptos que quiero hacer mostrar información la información en Drupal se guarda en bloques entonces empecemos por los bloques tal vez por ahí va la cosa entonces dije que la quiero mostrar encima del formulario de contacto veamos que opciones tengo si me voy a administrar estructura está ese que se llama diseño de bloques y aquí voy a tomar un atajo rápidamente encontrar mi recomendación y hay un enlace que dice mostrar regiones de bloques vartic recuerden eso azul que miramos es un tema que trae Drupal por que se llama vartic si yo le doy click ahí aquí me está mostrando cada rectángulo que está ahí en amarillo son diferentes lugares donde yo puedo colocar bloques y en los bloques puedo colocar información recuerden aquí está en la parte de arriba y en la parte de abajo hay muchas opciones recuerden que el formulario de contacto me aparece en la parte central esa parte central se llama la región del contenido cada rectángulo es una región del tema y la parte central se llama región del contenido entonces para colocar esa información que yo quiero porque tengo que hacer colocar un bloque en la región de contenido eso tengo que mantenerlo en medio ahora ya que sé a dónde voy a colocar el bloque le doy salir de la demostración y vuelvo a esta página entonces como ya sé que lo tengo que poner en la región de contenido empiezo a buscar acá dónde está la región de contenido pam 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 aquí está dice contenido y dice colocar bloque le doy click ahí y le doy ahí el mismo botón el mismo patrón añadir un bloque personalizado descripción del bloque voy a ponerle información de contacto y cuerpo del bloque es el texto que quiero mostrar que puede contactarnos llenando este formulario o llamándonos al 88998899 ese es mi contenido y ahora le doy guardar con los bloques hay diferentes cosas que se pueden hacer en este caso yo le voy a decir que no quiero mostrar el título el título es este pero a mí no me interesa mostrar que diga información de contacto a mí solo me interesa el cuerpo como tal entonces le voy a decir ocultar el contenido y además en cuanto a la visibilidad yo solo quiero que eso me aparezca en la página de contacto no en todos lados si yo aquí no le toco nada el bloque me va a aparecer siempre si yo defino algo el bloque solo me va a aparecer en donde yo lo defino entonces en este caso le voy a decir que me aparezca en páginas y la página se llama fleca contact fleca feedback y le vamos a dar en que región en la región de contenido recuerden que así se llamaba la región y le doy guardar bloque y por último el formulario como tal es el bloque que se llama contenido principal de la página como es que lo que me aparezca arriba simplemente lo cambio el orden el bloque de información de contacto lo pongo encima del bloque de información principal de la página y súper importante cuando estoy trabajando con bloque al final darle guardar si uno le voy a guardar aquí todo lo que hice casi que perdí o en vano o tengo que regresar a componer acá ya hice la configuración si le doy regresar al sitio veo que ahí está está compacto está el formulario y antes el formulario es el texto personalizado que yo le explico eso es un bloque que lo coloque en una región y que lo puse antes del bloque del principal de contenido y para verificar que este bloque aparece aquí puedo visitar las otras páginas y van a ver que no me aparece porque yo lo restringí a que me apareciera a una única página y con eso terminamos el taller como pueden ver logramos desde cosas sencillas como ponerlo en el logro hasta crear una página de página de inicio personalizada diferentes elementos de menú listados de artículos listados de profesores guardar información detallada validar información formularios de contacto y pues o sea tomándonos el tiempo de hacer las explicaciones tomándonos ah breaks comer y todo nos llevamos como unas 6 horas esto cuando me ha tocado prepararlo para otros talleres o tal vez en otros idiomas lo que sea más o menos hago todo esto en una hora o menos y no solamente la estructura sino la información o sea que hasta tengo tiempo de llenar el contenido no es difícil no es ese nuclear y esto es sólo la punta del iceberg Drupal permite hacer muchísimo más que esto y de forma muy sencilla entonces si hay preguntas esta es la oportunidad y si no los invitamos a que sigan involucrados con la comunidad sea para contestar preguntas que ustedes tengan o si me permiten rápidamente Drupal 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 a mi me apasiona hacer esto y quisiera poder hacer más pero para poder hacer más necesito ayuda de otras personas por ejemplo yo creo que ya les comenté y podrá parecer tonto manejar el registro de un evento estar pendiente de los correos respondiendo las cosas en las últimas 3 semanas más o menos he pasado sin mentir más de 10 horas contestando correos donde pago el evento Drupal Camp Robert no puedo llegar el sábado puedo ir el viernes de última hora pasame la cédula tengo una duda que tengo que llevar en la computadora instalada cosas así algo tan sencillo como responder correos si alguien me ayudara con eso en vez de pasar 10 horas respondiendo el correo puedo pasar 10 horas preparando un material para un futuro entrenamiento más avanzado en vista por ejemplo entonces esto no es sólo para mí esto es para el beneficio de todos pueden ayudar una hora a la semana el tiempo que ustedes dispongan pueden ayudar mandando fotos por ejemplo tuvimos un evento grande hace dos semanas tenemos fotos y queremos subir un álbum a facebook no se ha hecho ¿por qué? porque yo ya no tengo tiempo de ponerme a revisar las 300 fotos a verles cuáles son las más bonitas o borrarlas repetidas si alguien quisiera hacerlo perfecto esto es ayuda pueden por ejemplo Daniela ella estudió comunicación ella no tiene mucho que ver con Drupal como pueden ver me está poniendo mucha atención pero ella quiere ayudar ¿y cómo me está ayudando ella? mandando tweets en redes sociales muchas veces por ejemplo ayer que fui a León alguien llegó de Matagalpa al taller de León y quería verificar la dirección yo iba manejando y cuando entré sobre el taller yo ya no estoy pendiente del celular nos ha pasado en otras ocasiones que la gente llega al lugar y nos mandan por facebook o por twitter cuál es la dirección y yo por estar ocupado no les puedo responder y se van desilusionados y yo mala onda que no les respondí entonces algo sencillo como eso que alguien esté como Daniela hoy aquí al pendiente de las redes sociales eso es ayuda y acá la ayuda es lo que ustedes quieran hacer así que la invitación está abierta me encantaría que sigamos en contacto en la presentación tienen mi correo en el enlace estoy ahí y trato de ser lo más útil posible y sea para hacer preguntas que son bienvenidos o sea para ofrecerse como voluntarios le agradecería eternamente